Evolución de un hongo a un mundo 351, 375 Zorro novelas ligeras Si quiere ayudarnos puedes suscribirte a nuestro Patreon o donarnos a nuestro Paypal Nos motivará a seguir subiendo novelas diariamente de todo corazón Muchas gracias 351 por supuesto, la civilización mecánica de Titanio es poderosa Es obvio Shenmue nunca se cuenta entre ellos Si realmente quieres decirlo, las civilizaciones de nivel 2 de todo el sistema fluvial Ahora se suman para formar una pila Tampoco será su oponente Mi adaptabilidad ha alcanzado un nuevo nivel El valor peligroso está a punto de alcanzar una nueva altura Shenmue analizó cuidadosamente el estado actual Sintió que no estaba lejos de una civilización de nivel 3 Ya sea tecnología o poder de combate, con el mismo número Ha superado con creces a la civilización general de segundo nivel Incluso superó la vida cósmica conocida por su poder de lucha individual Completa la exploración de todo el sistema fluvial y puede adaptarse a la mayoría de las áreas Luego complete las pistas evolutivas que abarcan el espacio Y las pistas evolutivas, observación de lo desconocido actuales Y realice una investigación sobre las reliquias de las civilizaciones de nivel 3 Veinte Shenmue las analizó y logró cuidadosamente Incluso si es un nivel calificado 3 vida cósmica En términos de capacidad de acción y nivel de observación Será completamente comparable a una civilización de nivel 3 En términos de capacidad de observación, incluso la supera Sin embargo, mi sistema de suministro de energía sigue sin funcionar La absorción de energía es muy fuerte e incluso puede absorber directamente el arma principal Pero esto no significa que el sistema de suministro de energía sea sólido Las células de alta energía requieren medios más sólidos de recolección de energía De esta forma, debe ser estable y poder conseguirse en cualquier lugar Porque Shenmue no siempre puede esperar a que otros le den una paliza primero y luego ganen suficiente energía Simplemente absorbe los rayos cósmicos, la energía no es mucha Puedes mantener tu vida, pero si quieres expresar tu energía, no serás rico Paso a paso, primero observe el pequeño secreto de este sistema fluvial Shenmue se rió entre dientes Antes era bastante difícil explorar estos secretos Porque no hay muchos informados Así como las 10 civilizaciones tienen un portal estelar reliquia de una antigua civilización guardiana Sólo unas 10 conocen realmente la información El resto de personas han participado en el proyecto y no pueden abandonarlo Si Shenmue no hubiera descubierto una pequeña pista a través de la red de inteligencia Y luego la hubiera confirmado a través del profeta No puedo encontrarlo en absoluto Incluso si él es mucho más fuerte, estos secretos no son algo que puedas saber si quieres conocerlos Incluso si se infiltra en todas las civilizaciones Tampoco será omnisciente Debe cooperar con el resumen de inteligencia y el soporte de una gran cantidad de algoritmos de potencia informática Por ejemplo, el secreto de que la probabilidad de que surja vida en todo el universo aumenta en una milimillonésima parte Estos son los datos de los que Shenmue ya tiene suficiente información Pero si no analiza la información cuidadosamente, no los obtendrá A veces el secreto está ahí fuera Depende de cómo uses la información disponible La civilización mecánica de titanio originalmente tenía su propio profeta Y había dos Uno ya está muerto y Shenmue lo investigó una vez Uno fue vendido a una civilización de nivel 3 Existe una alta probabilidad de que sea la civilización guardiana existente ¿Cómo entraron en contacto con esa civilización? ¿A través del parlamento? ¿O existe un canal de comunicación exclusivo? Esta pregunta pasó por la mente de Shenmue e hizo clic en ella Los cinco planetas fundidos de la civilización de titanio ya no se encuentran en sus coordenadas originales Desaparecieron en diferentes momentos y la brecha es de hasta cientos de años Sin embargo, a través del análisis del transporte de material Así como de un individuo errante de en la civilización de titanio También hay una gran cantidad de personas empleadas por la civilización de titanio Así como la frecuencia de respuesta de alta energía del planeta de origen de la civilización mecánica de titanio Se puede confirmar que la civilización mecánica del titanio está llevando a cabo algún tipo de proyecto a gran escala Las coordenadas están cerca de la siguiente área y está relacionada con materia de alta energía Puede involucrar investigación microscópica de alta energía Comenzaron para recopilar datos relevantes hace mil años Precisión de la inteligencia, 80% Algunos datos muestran que se enfrentaron con una civilización en el año 2000 Y obtuvieron una especie de máquina prototipo Y algunos científicos de esta civilización sobrevivieron triunfalmente Y se dice que también tuvieron contacto con algunos refugiados en Starport Precisión de la información, 60% Y también pueden encontrar alguna tecnología de civilización de nivel 3 del planeta lanzador Precisión de la información, 10% Shenmue hizo clic en él y apareció mucha información sobre la civilización mecánica de titanio Esta información está en la organización de inteligencia Pero el precio está por las nubes Parte de él fue analizado y resumido con la ayuda de la poderosa potencia informática de Shenmue Toda la red está entrelazada Y la parte central es el secreto de algún tipo de experimento de alta energía Que está llevando a cabo la civilización mecánica del titanio Shenmue usó al profeta como de costumbre para confirmarlo Se descartó la información de obtener tecnología de civilización de nivel 3 Pero la civilización mecánica del titanio está realizando experimentos de alta energía Y ha construido una máquina enorme sin precedentes Un poderoso colisionador de partículas impulsado por 5 planetas forjados Esta cosa puede acelerar fácilmente partículas a la velocidad de la luz Y chocan para formar un agujero negro en miniatura Este es un camino que conduce al templo del microcosmos y las leyes del universo Con el planeta forjado otorgado por la civilización de nivel 3 Pudieron implementar este enorme plan La alta probabilidad es la revelación del profeta Parece que el profeta no dejó nada antes de morir Shenmue juzgó Interesante, este profeta y yo estamos realmente destinados Es una pena que no tenga la capacidad de volver al pasado O le echaré una mano Shenmue sonrió Había investigado a este profeta en detalle antes Y por la alteración de la conciencia dejada por la otra parte Solo entonces tuvimos una comprensión preliminar del profeta Y luego se le ocurrió el proceso actual de producir profetas a través del laboratorio mundial Ya que está de acuerdo con las palabras del profeta Entonces existe una alta probabilidad de que este instrumento pueda revelar algún conocimiento de alto nivel Este conocimiento puede ayudar a la civilización mecánica de titanio e impactar la civilización de nivel 3 Naturalmente, también es de gran beneficio para Shenmue Según la profecía, esto puede compensar mi escasez de energía Y puedo obtener una nueva forma de absorber energía perteneciente a una civilización de nivel 3 Entonces la civilización mecánica de titanio está a punto de llegar al nivel 3 Incluso, sus experimentos ya han comenzado y pronto producirán resultados Shenmue no estaba demasiado preocupado por esto No tiene prisa El progreso de la civilización, incluso si se trata de una explosión tecnológica No puede completarse en uno o dos días De la teoría a la fabricación real Se requieren al menos uno o dos años La situación más exagerada tiene que ser así Después de todo, es una civilización materialista A la hora de comer, primero tienes que coger los palillos, ¿verdad? Es imposible simplemente pensar en ello El arroz se salta el proceso intermedio y va directamente al estómago Sin mencionar nada más La investigación sobre la civilización mecánica del titanio por sí sola Ha estado realizándose durante miles de años No sé cuánto tiempo llevará prepararlo La mayoría de las civilizaciones son diferentes de las civilizaciones iónicas y de la vida energética Su progreso es gradual No se diría que es como cultivar inmortales Después de la iluminación, la fuerza aumenta inmediatamente La epifanía de que la fuerza se ha disparado requiere un proceso de transformación del conocimiento en fuerza Para Chen Mo, este proceso es el proceso de evolución Sin embargo, desde que Chen Mo completó la investigación sobre las pistas evolutivas para practicar La práctica requerida es muy corta Muy lejos de la civilización en general Es más lento que la transición del nivel de inteligencia de la vida energética Puede ser tan rápido como unos pocos minutos y tan lento como una hora Chen Mo puede convertir el conocimiento en poder Espero que la civilización mecánica de Titanio me dé algo de fuerza Esto es bastante sencillo, una tecnología de civilización de nivel 3 que está a punto de salir Conocimiento de alto nivel Se puede obtener de esta manera Esto es algo en lo que Chen Mo nunca antes se había atrevido a pensar No se requiere investigación, simplemente siéntese y espere El mapa de estrellas brillantes es muy útil Chen Mo no pudo evitar sonreír Jeje, esto equivale a robar una civilización de casi nivel 3 hasta cierto punto Esto era inimaginable antes Una civilización de nivel 3, una civilización promedio, no puede ser provocada en absoluto Incluso Chen Mo tuvo que mantenerse alejado Pero ahora tiene poderosas capacidades de análisis de inteligencia Ya pudo quedarse atascado en la brecha donde el oponente está a punto de alcanzar el nivel 3 Pero aún no ha alcanzado el nivel 3 Este paso no será muy largo, el más corto podrá ser de 1 o 2 años Si producen resultados, tomen ese punto como un gran avance Y pronto otras tecnologías también lograrán avances En ese momento, Chen Mo no será el oponente Incluso si lo buscas, te matarán Pero ahora mi sistema de observación está extremadamente desarrollado Y puedo conocerlo de antemano y hacer un diseño Siéntese y espere a que la otra parte produzca resultados Información Con base en las unidades de observación, cuerpos infectados, esporas de observación y organizaciones de inteligencia En todo el sistema fluvial, usted ha construido una red de monitoreo del sistema Panrio La forma final de este sistema es el mapa de estrellas brillantes Al construir este sistema de monitoreo, su comprensión de todo el sistema fluvial se ha profundizado Y ha obtenido mucha información oculta de él Cuando las estrellas salen, no se te pueden ocultar secretos, los de Nonuo Su operación de la compleja red de inteligencia le ha permitido acumular una gran cantidad de algoritmos relacionados Y órganos evolutivos coincidentes Y el progreso de su investigación sobre la observación de pistas evolutivas desconocidas ha alcanzado el 30% Tu penetración en todo el sistema fluvial se ha profundizado e incluso puedes intervenir en el futuro de ciertas civilizaciones y planificar el futuro Su influencia está dando forma a todo el sistema fluvial de manera más profunda Este tipo de comportamiento ha trascendido el espacio y se ha extendido en la dirección del tiempo Tu adaptabilidad más 10, valor de peligro más 50 Parece que ya poseo algunas habilidades increíbles Chen Ma no pudo evitar reírse Después de todo, el gran profeta puede hacerlo, el cuerpo de un mortal es comparable al de un dios Ha mantenido en cautiverio a un gran número de profetas Y no es sorprendente que sean directamente comparables a los dioses Los hechos también han demostrado que va en esa dirección Este universo, él también puede cambiar las cosas gradualmente Aunque no es tan buena como una civilización de nivel 4 Puede modificar directamente la constante cosmológica Sin embargo, puede considerarse como un gran paso adelante desde una pieza de ajedrez hasta un jugador de ajedrez Según la profecía, debería ir ahora a las cercanías de este sistema estelar Chen Mo hizo zoom en el mapa estelar y las galaxias cayeron en el rayo del ojo Esta galaxia es bastante extraña, parece estar formada por la fragmentación de una enorme estrella Aquí hay un gran cinturón de meteoritos dispersos Pero no hay grandes estrellas El cinturón de meteoritos converge hacia el centro Pero la fuerza gravitacional no es suficiente para provocar una reacción termonuclear Entonces este cinturón de meteoritos es muy silencioso Los valores de radiación son bajos La alteración ambiental es extremadamente baja Y la calidad es superada solo por la zona muerta fuera del sistema fluvial Originalmente, la mejor zona experimental estaba en las afueras del sistema fluvial Pero aún queda un largo camino por recorrer para el planeta del casting Y no hay materia ahí Y para construir un colisionador es necesario consumir una enorme cantidad de materia En general, se puede decir que este cinturón de meteoritos es el lugar con mejor ambiente en el interior del sistema fluvial El material masivo también es fácil de extraer Resultó que se utilizó para construir equipos experimentales Además, es similar a la nebulosa de esporas de Chen Mo Porque no hay radiación del otro lado A menos que las ondas gravitacionales se escaneen cuidadosamente Los cambios gravitacionales pueden pasar Conscientes de que aquí hay una presencia física Esta ubicación es simplemente un excelente lugar experimental para la civilización mecánica del Titanio De hecho, esta información fue descubierta por un aventurero A los aventureros les encanta encontrar estrellas tan extrañas Todo tipo de maravillas cósmicas, son las más visitadas El mantenimiento de la civilización de Titanio le dio mucho dinero a este aventurero Por supuesto, pasan por un intermediario Estos compradores misteriosos, también llamados guantes blancos Están por todas partes en Shingan La gente común no tiene forma de saber a quién sirve Pero la poderosa red de inteligencia de Chen Mo puede conectar todas las pistas De hecho, los rastros de la civilización mecánica de Titanio quedaron expuestos Y esta colección de inteligencia aparentemente discreta Importa En su opinión, esta es sólo la parte más discreta del experimento Pero es este tipo de cosita lo que es suficiente para que Chen Mo los desentierre Dejen ir la flota Chen Mo envió un buque de guerra fantasma directamente desde el puerto estelar más cercano El lugar de este experimento es, naturalmente, muy remoto Entonces tarda cinco o seis días en llegar Kat, aquí Chen Mo acaba de dar una orden Por otro lado, Terra marcó el comienzo del enviado de la civilización La otra parte no vino a establecer relaciones diplomáticas, pero vino con órdenes Sí, orden Será mejor que salgas de este negocio inmediatamente Pero nuestros productos no entran en conflicto con los suyos, ¿verdad? Liu Ru frunció el ceño y dijo El tono no es humilde Como científica jefe, recibió la visita de la otra parte Sabía que la otra parte no era buena No esperaba ser tan arrogante Sin respeto por la etiqueta diplomática Es un tono directamente autoritario ¿Quién dijo que no lo había? Está bien no decirlo, Liu Ru lo dijo El mensajero de Titán y un Civilization estaba tan enojado que saltó Obviamente lanzaron varios productos de armas espirituales Que son armas de combate individuales Pero la actuación fue completamente destruida por la civilización Terra Justo fuera de la línea de diseño Mire cuántos puertos estelares se han vendido Pero no se pueden vender en absoluto Canceló vergonzosamente la nueva línea de producción Esto provocó que varios grandes grupos financieros dentro de la civilización Perdieran mucho dinero Terra todavía está erosionando este mercado Finalmente no pudieron soportarlo más Justo cuando llegó un enviado Vino a ejercer presión Por supuesto, algo tan vergonzoso El mensajero de la civilización mecánica de Titanio Por supuesto, es difícil de explicar con claridad Pero Liu Ru todavía quería decir eso Por lo que, naturalmente, estaba muy enojado El resto de civilizaciones dicen que Terra es la futura civilización nova Pero no se comen este equipo de Titanio Son la civilización de nivel 2 más fuerte de todo el sistema fluvial Por supuesto, hay otra razón por la que los mensajeros no lo saben Es decir, ya han tocado el umbral del nivel 3 de civilización Si no haces lo mismo, afectará la actitud de nuestra civilización de Titanio hacia ti Dijo el mensajero a la ligera Por supuesto, no son tan simples como vender productos Entre ellos hay otros intereses Por tanto, Tira debe retirarse ¿Cuál es tu actitud? Liu Ru estaba tan enojada que se rió El negocio de la civilización mecánica del Titanio es muy grande Todavía se preocupan por este pequeño segmento del mercado Fue muy irritante También se discutió antes dentro de la civilización Terra ¿Se desarrollará en esta área? ¿Competirá con la civilización Titanio? Después de todo, la civilización de Titanio es el principal proveedor de armas para todo el sistema fluvial Tiene el título de fábrica de armas River System Uno de sus ajustes de política puede afectar el precio de las armas en todo el sistema fluvial El precio de sus buques de guerra es incluso directamente el estándar para que otras civilizaciones comprenovendan buques de guerra Pero todos en Terra inspeccionaron cuidadosamente el Starport La conclusión es que no habrá mucha competencia positiva Porque la cantidad de armas vendidas por la civilización de Titanio todos los días es una cifra astronómica En todo el sistema fluvial, más del 50% de todos los mercenarios, ladrones de estrellas, aventureros Y algunas armas de algunas civilizaciones débiles están fabricados por civilizaciones mecánicas de Titanio Titanium es también el contratista de ingeniería más grande a nivel planetario en todo el sistema fluvial Muchas grandes esferas de Dyson y modificación atmosférica planetaria Lo hicieron todo Se puede decir que su negocio es demasiado grande para imaginarlo Si la organización de inteligencia es una organización monopolista de inteligencia Titanium Civilization es una organización monopolista de armas e ingeniería Y es diferente del discreto perfil de la organización de inteligencia La ingeniería de maquinaria de Titanio no es solo ingeniería O influencia Una nave espacial con un comunicador certificado de Titanio debe ser superior a otras en cada puerto estelar Si la influencia de Terra Civilization es 10, entonces la influencia de Titanium Machinery es 1000 Esta civilización es la única civilización con influencia universal entre las civilizaciones de nivel 2 Incluso, ha ido más allá del ámbito de influencia Más bien, es disuasivo Detrás de esto está el respaldo de 15 planetas fundidores Equivalente a 15 fortalezas a nivel planetario Esta fuerza es inimaginable para una civilización general de nivel 2 Incluso, este tipo de fuerza ha superado por completo la fuerza militar necesaria para una civilización de nivel 2 No hay absolutamente ninguna necesidad de que una civilización normal de nivel 2 tenga este nivel de fuerza Naturalmente, tampoco se necesitan máquinas de Titanio Pero de todos modos, buena suerte Todo esto es a cambio del profeta Si quieren hacerlo ellos mismos, pueden idear un planeta de fundición, gracias a Dios Es posible que muchas civilizaciones, desde el principio hasta el final, no tengan una fortaleza a nivel planetario completamente artificial A partir de esto, podemos ver cuánto se ha desbordado la fuerza de la civilización mecánica de Titanio Con estos planetas, arrojan armas a través del sistema fluvial Y obtuvo muchas ganancias Por supuesto, recientemente debido a la antigüedad de los 5 planetas, los otros 10 planetas están bajo una gran presión Las líneas de producción ya están llenas Y también provocó un aumento del precio de las armas Esto desencadenó una serie de reacciones en cadena Los precios de los minerales y la energía también cambian Aunque muy pocos Pero no pudieron escapar de la red de inteligencia de Chen Mo Menos cero para flores Cero Esta también es una información importante expuesta por la otra parte Con base en estos, se deduce que existen 5 planetas moldeables Los cuales no se encuentran actualmente en labores de producción Y Chen Mo también puede especular de qué planetas se trata Debido a las diferentes cosas producidas durante mucho tiempo Cada una de las máquinas anteriores tiene una ligera diferencia de error Al analizar una gran cantidad de armas producidas por la civilización del titanio Es posible deducir que planetas fundidos se han retirado de la línea de producción Estos 5 planetas son para armas individuales, mechs, chips y acorazados ligeros Cero La capacidad de producción ya es insuficiente y hay que subir el precio unitario Y todavía ocupan el mercado y no lo sueltan Chen Mo estaba un poco molesto Esta civilización mecánica de titanio es realmente dominante No nos retiraremos de ningún negocio de Starport Aunque la civilización Terra es una civilización nueva, su fuerza no es débil Especialmente considerando que la mayor parte del sistema fluvial está separado de la civilización mecánica de titanio ¿Aún puede morder el oponente? Liu Ru hizo un leve gesto En nombre de Terra, el mensajero humano dijo directa y contundentemente Los asuntos comerciales deberían dejarse en manos del comerciante ¿Cómo esto? El enviado de la civilización de titanio sonrió Entonces serás catalogado como una civilización no deseada en el sistema fluvial Tan pronto como dijo esto En este puerto estelar de la humanidad, de repente estalló Muchas civilizaciones aquí tienen enviados Esto es un conflicto comercial Es probable que desemboque en hostilidades ¿Se declarará la guerra al final? Dominante, realmente demasiado dominante Está directamente catalogado como una civilización no deseada en el sistema fluvial Y esta impopularidad sigue siendo la civilización mecánica de titanio hablando sola El derecho a definir está en sus manos No podrá comerciar con ellos Al mismo tiempo, las civilizaciones que han establecido relaciones diplomáticas con Terra También podrían verse afectadas Eran hostiles juntos Vaya cosa Civilización mecánica de titanio con techo rígido Esta definitivamente no es una buena elección ¿No hay problema? Gran problema Los emisarios de civilizaciones esporádicas fruncen el ceño Le dijo al mensajero humano Dije que deberías pensar con cuidado Aunque existe una alta probabilidad de que no vengan directamente Incluso si movilizan algunos mercenarios Serán muy incómodo Y sus negocios en Shingran no deben realizarse Dijo con certeza el mensajero de la civilización esporádica La razón es muy simple Porque las civilizaciones detrás de muchos puertos estelares Están estrechamente relacionadas con la civilización mecánica de titanio Desafortunadamente, Tira ahora se está diversificando fuera de estos negocios Resultan ser aliados de otros Creo que esta es también la razón por la que la otra parte se atrevió a hablar Sin Shingan, no hay base para la confianza Será muy difícil hacer negocios Ninguna civilización correrá el riesgo de ser devorada por los humanos Y realizar transacciones directamente en el espacio ¿Esta decisión debería tomarla la reina? Él continuó Sabía que todo el tiempo, en Terra, era la reina la que cantaba malas caras Los seres humanos cantan malas caras En cuanto a los orcos, básicamente no les importa mucho Aunque entre ellos hay algunos individuos muy poderosos Pero al igual que otros seres vivos en el universo, todos han salido a practicar Uno de ellos fue a la galaxia de Roca Gigante y se dice que hizo algunos trucos famosos Esta es una decisión de arriba y no hay nada que pueda hacer al respecto El mensajero humano también parecía angustiado Pero creo en la decisión del superior, y el profesor Liu también sabe sobre este asunto Entonces, aunque está angustiado, todavía tiene confianza Incluso la reina es adorada por él Estos dos son los pilares de la civilización No seas impulsivo No importa lo difícil que sea, toda la Tierra es una Realmente no es un gran problema Están unidos por la voluntad divina, lo que, naturalmente, no es fácil de decir claramente a los forasteros Tenemos confianza ¿Qué estás haciendo? No te dejes llevar El emisario de civilizaciones esporádicas, Old Terra Hablar es el estilo Terra Hubo una queja directa, lo que hizo que el mensajero humano pusiera los ojos en blanco Ustedes no tienen miedo, pero nosotros tenemos miedo Espere hasta que el enviado de Titán y un civilization informe la situación y se impongan sanciones También podemos estar implicados También son realmente insidiosos Le dieron deliberadamente un mes Esto es para presionar a nuestras civilizaciones y permitirnos separarnos de ustedes El emisario de la civilización esporádica tiene muy claro que el nivel superior debería ser un desastre en un extremo Quedan atrapados en el medio y son los más incómodos Especialmente en las civilizaciones esporádicas, la cooperación con Terra es muy profunda Es el planeta de origen y ahora hay gente de Terra que está activa Hace tiempo que se les abrió el turismo En el ámbito de la energía militar también se producen profundos intercambios Pero también encargaron un lote de motores planetarios a Titán y un Machinery Actualmente en construcción y puesta en marcha Este es un gran proyecto No se puede perder nada Está relacionado con el desarrollo de todo el sistema estelar padre durante decenas de miles de años en el futuro Por tanto, es muy importante preocuparse por la actitud de la civilización mecánica del Titanio Porque entrar en pánico, incluso podrían darte un descuento para aislarnos El mensajero humano se burló El emisario de la civilización esporádica se sintió avergonzado y no supo qué decir Espera, recibí el mensaje Dijo el mensajero humano de repente Entonces su rostro se volvió feliz Hay noticias de arriba, déjame decirte civilización esporádica Que no cunda el pánico Si pospones las cosas por un tiempo, las cosas cambiarán Un poco de tiempo es suficiente Dijo el mensajero humano con confianza Dentro de un mes, puede haber cambios El Titanio no son esos vagabundos cambiantes ¿Cómo podría ser posible cambiar a voluntad? Y ninguna civilización poderosa se levantó para hablar con Terra Esporádica Civilization asintió, pero sintió que esto no era una solución También omitió tomarse un poco de tiempo, pensando que era un mes ¿Es esa la sugerencia? ¿No tienes nada que agregar? El resto de la civilización, escuchen esta respuesta También es un idiota Hay civilizaciones con malas relaciones Por otro lado, inmediatamente actuó según el viento y rompió su relación con Tyla Anuncia el equipo permanente directamente No creo que haya mucha diferencia entre la indemnización de hoy y la de los últimos días del mes Dijo uno de los mensajeros a la ligera Es una pena que Terra haya construido este enorme puerto estelar Sacudió la cabeza Un puerto estelar tan grande con instalaciones completas teme ser abandonado Originalmente se pensó que esta remota galaxia podría prosperar No lo esperaba o no Terra no es buena y el resto de civilizaciones son aún peores Varias otras civilizaciones en esta área 1,8 no están dispuestas El plan de confiar en Terra para construir el centro de esta zona está completamente fracasado También pusieron muchos recursos en ello Se han completado las estaciones de suministro y las rutas a lo largo del camino El resultado llegó de repente Espero que haya un cambio de rumbo Varias civilizaciones suspiraron Sin embargo, aún así informó sinceramente la situación a su planeta de origen No es optimista, está dispuesto a retirarse Una puerta estelar distante Llegará en unos días Susurrochen no No sé sobre el colisionador del cinturón de meteoritos ¿Implementará la civilización mecánica de Titanio la actual estrategia diplomática? Naturalmente, Titanio un civilization no conoce su proyecto de supersistema fluvial Enamorarse de alguna existencia Con calma soltaron palabras duras Luego comenzó a sentarse y observar las reacciones de las distintas civilizaciones Este asunto se difundió con mucha violencia Puede considerarse como una de las pocas cosas que conoce todo el sistema fluvial Después de todo, si fuera sólo una guerra entre dos civilizaciones El sistema fluvial sería demasiado grande y nadie prestaría atención Y, aunque este tipo de cosas no suceden todos los días, no son infrecuentes Pero esta vez es diferente Aunque no hay guerra, la implicación es enorme Se puede decir que muchas civilizaciones están relacionadas con intereses Especialmente la civilización de Titanio Ellos mismos son muy famosos Mientras sea una civilización y esté activa en el sistema fluvial Es imposible no haber oído hablar de ellos Siempre que hayas estado en cualquier puerto estelar Debes poder ver las armas hechas de maquinaria de Titanio Muchas civilizaciones están prestando atención en secreto a este asunto No esperaba que captáramos una ola de entusiasmo disfrazada Dijo Yuru con una sonrisa Así es, las ventas de armas en realidad han aumentado Dijeron las personas de alto nivel con una sonrisa Realmente espero que cosas como esta duren unos días más Los beneficios son sólo temporales y el próximo gerente de Shingan, Endu, es la clave Sí, es posible que la civilización mecánica del Titanio no utilice la fuerza Pero sólo la presión diplomática y económica puede obligar a Shingan a hacer concesiones También hay preocupaciones de alto nivel Pero no todo el mundo está muy preocupado por la guerra En el sistema fluvial actual, se puede decir que no temen demasiado los ataques Incluso la civilización mecánica de Titanio Otros no lo saben, pero saben lo asombrosas que son las armas de defensa orbital de todo el sistema fluvial Una vez que Starport haga concesiones, ya no podremos ingresar a Starport para vender armas Incluso si varias fuerzas botan con sus pies y compran nuestras armas, será inútil Cuando todos dijeron esto, se preocuparon un poco Para algunas líneas de producción gigantes recién establecidas, la inversión será en vano Lo bueno es que nuestra influencia ha aumentado Lo que también demuestra que nuestras armas espirituales son lo suficientemente buenas Incluso si exprime el mercado de acorazados de la civilización de Titanio en el futuro, no es imposible Dijo Liu Ru con optimismo Por voluntad divina, ella no sintió ansiedad Toda la civilización está prosperando En la oscuridad, volvió a ver el futuro de la civilización desde la voluntad divina Fue una vista hermosa Se preguntó si todo esto era cierto Pero ella siempre fue optimista, así que bien podría considerarlo como la revelación de la voluntad divina Así es, todavía tenemos la mejor protección Cuando desarrollemos el gran asesino de los escudos de energía individuales, sacaremos directamente a la civilización mecánica de Titanio del mercado personal Algunos funcionarios de alto nivel apretaron los dientes Y dijeron Muy poco convencido Aunque sus armas son excelentes, las nuestras son algo irreemplazables Ali dijo suavemente desde un lado Como asistente del Liu Ru, está muy familiarizada con el desarrollo de toda la civilización y la tecnología Las armas pueden considerarse como el primer lugar donde aterrizó la tecnología Naturalmente, se utiliza la última tecnología A largo plazo, definitivamente tendremos una ventaja, pero en el futuro cercano, podemos adoptar una estrategia indirecta y vender primero a algunas civilizaciones buenas Especialmente la civilización de unos pocos psíquicos, pero ganan menos Se pueden preparar planes, pero no los reveles todavía Liu Ru reflexionó un rato y dijo Después de todo, lo que dijo la reina fue que esperaran un poco más Sorprendentemente, según el carácter de la reina, ella debería afrontar directamente el desafío Esa es la declaración de guerra Resultó ser una espera Además, veamos la reacción de otras civilizaciones Especialmente los principales puertos estelares Los principales puertos estelares de la actualidad están discutiendo este asunto Conozco esta tienda de armas, abierta por una civilización llamada Terra, las armas son muy buenas Debería ser prohibido Es natural, y debería serlo en estos pocos días, porque la mayoría de los puertos estelares tienen acuerdos comerciales con equipos de titanio No sé nada más Esta civilización ha establecido relaciones diplomáticas con Titanium Machinery Es normal cerrarlas decisivamente Sin embargo, dos días después Solo unos pocos puertos estelares anunciaron que la civilización Terra ya no sería bienvenida Esta situación es sorprendente Tres días después Sigue siendo lo mismo Cuarto día Muchas civilizaciones no podían quedarse quietas Pulsa el sonido Las razones son variadas Pero nada más, todos son administradores de Starport y tienen una buena impresión de la civilización Terra Y todos pensaron que podrían seguir observando por un tiempo Son fuerzas importantes en toda civilización, porque son miembros 017 Sus opiniones son de gran utilidad para que la alta dirección tome decisiones Así que toda civilización, piensa, puede esperar un poco más Cuanto más esperas No veo que el resto de civilizaciones tomen la iniciativa Todos sintieron que este tipo de confianza realmente se había fortalecido Aunque no sé qué está pasando Pero efectivamente se hizo bien No hay ceguera ni intereses También se reveló lo que la civilización Terra estaba esperando Se propaga por todas partes Jeje, es un ejemplo interesante A través de varios canales, influye silenciosamente en el juicio de una civilización Y luego guía su toma de decisiones Shenmue no pudo evitar sonreír Esta es también la aplicación del brillante Star Atlas Aunque Shenmue no invadió el planeta de origen de la civilización Controló su acceso a la información, es decir, la mayoría de las bases Preste atención a perturbar las civilizaciones en el sistema fluvial y déjelas tomar decisiones Quiero que esta civilización se ponga abiertamente del lado de Terra Pensó Shenmue La estrella natal de una civilización llamada Ruiz se iluminó directamente En el mapa de las estrellas brillantes, innumerables hilos salen volando de este planeta y se expanden por todas partes Shenmue puede conocer claramente la conexión con esta civilización Y a través de la enorme potencia informática, emita un juicio ¿Qué decisiones tomará la otra parte en función de lo que importa? Estas cosas se utilizan para analizar la inteligencia, por lo que, naturalmente, pueden revertirse y usarse para interferir con la inteligencia Una civilización es enorme e involucra innumerables individuos Pero comparado con un individuo, el comportamiento de una civilización es muy predecible Puedo descubrir qué lugares les afectan más Entonces aplica la guía El cuidadoso análisis de Shenmue No hace mucho, ejercer influencia sobre las bases de cada civilización creó una situación extraña en la que ninguna civilización resistió abiertamente a Terra Hacerle consciente En términos de inteligencia, el control ya invisible, el brillante Star Atlas, todavía tiene un potencial considerable por aprovechar Entonces, inténtalo Shenmue se rió entre dientes, ansioso por intentarlo Esto manipula a los humanos o a cualquier individuo en un puerto estelar La experiencia es completamente diferente Esta es la guía y manipulación de toda una civilización, o incluso a mayor escala, la dirección de todo el sistema fluvial No se puede jugar demasiado Shenmue se advirtió a sí mismo nuevamente Después de todo, este tipo de comportamiento en realidad no es diferente del del dios maligno Es un acto muy serio y hostil que cualquier civilización haga esto y trate de manipular a otras civilizaciones irrelevantes Y si afecta a toda la civilización del sistema fluvial, el observador definitivamente se enojará mucho Este punto, Shenmue puede saberlo sin profecía Debido a todo el sistema fluvial e incluso al universo, la probabilidad de que nazca vida se ajusta Alguien está manipulando esto Deben estar esperando lograr algo Influir en todas las civilizaciones por uno mismo equivale a distorsionar la probabilidad de todo un sistema fluvial Definitivamente esto no es lo que las civilizaciones avanzadas quieren ver Si lo desean, pueden ajustar los parámetros para lograrlo Por tanto, el comportamiento de Shenmue equivale a destruir el entorno que crearon Aquí en Shenmue, ¿cómo lidia con este tipo de heterogeneidad? Generalmente destrucción Si es particularmente destacado, será aceptado directamente como hermano menor Así es, estaba hablando del defensor del cielo del pequeño mundo El comportamiento actual de Shenmue no es diferente del de la persona desafiante en el pequeño mundo de su laboratorio mundial Son factores que interfieren con el experimento Y es el tipo de existencia que el entorno mismo no puede equilibrar Si soy un guardián de la civilización de nivel 3, debo suicidarme Shenmue se rió entre dientes Por supuesto, Shenmue no está haciendo demasiado en este momento Puede garantizarlo aunque tiene el grado de influir en la civilización de todo el sistema fluvial Pero no afectó a las civilizaciones de otros lugares excepto a la civilización nativa de Terra Ah, por cierto, también hay un planeta errante Esta es la interferencia de Shenmue En términos generales, cumple con su deber en todo el sistema fluvial Aunque una gran cantidad de planetas vivos fueron invadidos Shenmue simplemente se coló en ellos silenciosamente sin ninguna interferencia Incluso, algunos planetas vivos están al borde de la extinción Shenmue se mostró indiferente La mayor parte del tiempo, también siguió el principio de no interferencia con otras civilizaciones No interferencia, diversidad Este es el principio básico para que Shenmue actúe en el universo Sin embargo, no cumplirá estrictamente estas dos directrices Los obedece basándose en su propia visión del mundo e intereses No porque tenga miedo de los observadores Después de una profecía, se determinó que no había peligro En cierto puerto estelar, un oficial de inteligencia fue invadido Shenmue modificará ligeramente su información y la enviará al planeta de origen de la civilización Rui Hay mucha más información como esta Desde varios nodos importantes, fue manipulado por Shenmue En realidad, puedo usar la profecía para ajustar aún más este plan Shenmue lo analizó detenidamente Pero él no usó profecía Esto interferiría con la precisión de su sistema Espere algunos datos experimentales Entonces podrá unirse al método de interferencia de la profecía A través de la profecía, una pequeña acción, la muerte de una persona pequeña, la falla de un acorazado e incluso la enfermedad de un animal, Zao Pueden cambiar la dirección de una civilización entera Solo necesita suficiente potencia informática para recopilar suficiente inteligencia Con una gran cantidad de tentáculos, puedes manipular en todas partes en un instante Esta especie de torbellino impulsado por una mariposa desencadena una tormenta en el océano, que a su vez afecta el comportamiento de todo un continente Lo mismo se puede representar en el universo El método actual de Shenmue es activar múltiples eventos pequeños Si puedes tener éxito Él procederá al siguiente paso Esta habilidad es buena, se llama Efecto Mariposa Esta puede considerarse como la segunda habilidad maravillosa de Brilliant Star Map además de Intelligency Flash Tuvo efecto, pero aún no ha cambiado la comprensión de esa civilización Shenmue observó los resultados Parece que la tasa de precisión es bastante baja sin utilizar la profecía Tengo que optimizar el programa, dejar que el centro inteligente se una a él y deducir un nuevo modelo de interferencia Shenmue una vez más realizó una interferencia de inteligencia en la civilización aguda original Esta vez, la acción es un poco mayor Toma el control de un agente de inteligencia dentro de una de las civilizaciones Y no sólo los miembros periféricos El efecto se nota inmediatamente En el planeta natal de la civilización Sharp, se está llevando a cabo una reunión Según la información que hemos recopilado, la civilización Terra tiene un potencial considerable Cuentan con el apoyo de varias civilizaciones psíquicas detrás de ellos, incluidas algunas civilizaciones antiguas Existe evidencia de que la civilización Terra obtuvo tecnología psiónica de algunas ruinas Parece que están desarrollando un escudo psíquico muy práctico Todos hablaron uno tras otro La información recopilada, sin importar desde qué aspecto se mire, tiene un gran potencial para la civilización Terra Y fuerte Lo más importante es que el resto de las civilizaciones antiguas que lo respaldan no se quedarán al margen Ahora el resto de civilizaciones no han hecho nada, que es la mejor prueba Necesitamos tecnología psiónica En este momento, es muy propicio para la especulación Entonces, tomemos una decisión Después de todo, hemos obtenido información exclusiva, lo cual es una ventaja que se puede aprovechar Por supuesto, depende de cada uno correr riesgos Dijo el presidente del consejo La mayoría de la gente levantó la mano Al mismo tiempo expresó su apoyo a Terra Algunos de ellos dijeron que se trata de una aventura política Pero entre ellos, CAE, varios intereses situados en Shingan acaban de sufrir un escándalo O algunas de sus industrias, un pequeño problema Y están en desacuerdo con varias de las principales facciones Protara Por tanto, es un inconveniente hablar en este momento Tampoco hubo ninguna objeción firme Más bien, es más parecido a abstenerse de votar y no expresar una posición Pronto se emitió un comunicado Enviado a través del parlamento Pronto, todo el sistema fluvial se enteró Algunas personas ya pensaban que este asunto era extraño Ahora es aún más escandaloso Muchas civilizaciones son directamente incomprensibles La civilización Terra es realmente poderosa Y seguidores acérrimos Jeje, creo que es una especulación Un tonto que tiene prisa por lucirse Las civilizaciones quedaron conmocionadas En el parlamento, debido a este asunto, es raro estar animado Chen Mo hizo un movimiento Ha agregado muchos temas a todo el sistema fluvial Finalmente está aquí Las cosas finalmente han llegado a este punto E El emisario de la civilización esporádica miró la noticia con expresión aturdida No lo miró más de cerca al principio Cuando una civilización se levantó Su primera reacción fue la civilización del establecimiento de relaciones diplomáticas De la civilización de Titanio Definitivamente salte para apoyar Mire más de cerca los resultados Toda la persona perdió la voz ¿Hay algún error? Confirme la información enviada desde la estrella principal Él estaba sorprendido Pronto, dijo de inmediato Rápido Prepara el auto Le dijo al oficial militar Organice de inmediato una visita oficial a la civilización Terra Era muy consciente de que las cosas habían cambiado Aunque no sé por qué Sin embargo, como enviado Debe aprovechar la oportunidad para luchar por los intereses de su propia civilización Ahora es una gran oportunidad Inmediatamente expresó su apoyo a la civilización Terra No es necesario que sea claro Las cosas aún no están claras Pero basta que su civilización esporádica exprese plenamente su posición y mantenga decididamente el acuerdo entre ambos Mientras hacía los preparativos, se comunicó con su planeta de origen y expresó sus pensamientos Muy bien, de acuerdo El enviado agitó la mano con entusiasmo Ha llegado mi oportunidad Lo sabía siempre y cuando hiciera una contribución a este incidente de Terra Y al final ganó Terra O no falles Definitivamente tendré un futuro brillante Para la civilización, puede que sea un poco arriesgado Pero para mí, es una gran apuesta Murmuró para sí mismo y partió de inmediato Después de que se fue, surgió una voz Bueno, parece que sólo afecta a una civilización Y también afectará a otras civilizaciones Fue un descuido No pensé en este efecto mariposa Necesito seguir modificando el funcionamiento del sistema También se tiene en cuenta el impacto en otras civilizaciones Chen Mo lo analizó detenidamente La carga de trabajo involucrada es aterradora La potencia informática ocupada por brillante StarMap alcanzó más del 90% en un instante Afortunadamente, el proceso de Chen Mo de ocupar todo el sistema fluvial aún está en progreso Este 90% puede caer mañana al 89% En unos días volverá a tener una ocupación normal del 70% El repentino apoyo de la civilización aguda Terra fue tomada por sorpresa Por supuesto, también aumentó la confianza El resto de civilizaciones de repente se dieron cuenta de que a Terra no le faltaban aliados Siempre y cuando haya suficiente apoyo Incluso con un apoyo potencial, sus armas pueden comercializarse en todo el sistema fluvial Algunas civilizaciones son muy conscientes de que esta puede ser una oportunidad para el surgimiento de esta forma de civilización idealista Un pequeño número de civilizaciones antiguas pensaban en los protos Es muy difícil que se desarrolle una civilización con una voluntad divina Pero ahora hay uno que parece tener esperanza Especialmente cuando otra civilización psíquica vuelve a apoyarlo Para la interferencia en la toma de decisiones de esta civilización Chen Mo agregó el método de la profecía Es equivalente a llevar la habilidad del efecto mariposa al extremo Es fácil cambiar la actitud de esta civilización de esperar y ver a la especulación radical ¿Quién sabe, una civilización? Solo porque un aventurero fue salvado por accidente El aventurero proporcionó información sobre una ruina Un mensaje de reliquia, conociendo la voluntad divina Un mensaje de voluntad divina que cambió por completo su actitud Y todo esto se debe únicamente al hecho de que un buque de guerra patrullero de esta civilización Se detuvo accidentalmente por un tiempo porque el buque de guerra observaba una estrella Así encontré la cabaña dormida pasando a la deriva Información Basado en su poderosa potencia informática y su capacidad de predicción Ha interferido con las dos civilizaciones a través del efecto mariposa del mapa de estrellas brillantes Afectando efectivamente el comportamiento de las civilizaciones Ha acumulado suficientes datos de impacto y ha establecido un conjunto de planes efectivos Se ha mejorado su capacidad para influir en toda la civilización del sistema fluvial Se ha mejorado su capacidad de efecto mariposa Tiene una nueva comprensión del destino, su idealismo Más uno Riesgo más diez, adaptabilidad más uno Lo suficientemente discreto, pero lo suficientemente divertido Chen Mo se rió entre dientes Originalmente pensó que estaba escondido en los cuerpos de otros seres vivos Afectando secretamente su conciencia Ya es una forma muy inteligente Ahora parece que todavía era demasiado joven Aunque el método actual todavía está lejos del destino Pero es sólo una pequeña muestra de poder y su potencial no es comparable a la manipulación directa de individuos Simplemente use un poder muy débil para movilizar algunos entornos o individuos insignificantes Podrás mover las palancas y mover fácilmente el progreso de una civilización entera Esta habilidad es simplemente contra el cielo Chen Mo miró a la atónita civilización mecánica de titanio y no pudo evitar sentir una sensación de logro No se trata de acorazados, cañones principales y aplastamientos violentos Es un nivel técnico, potencia informática, comprensión del mundo, estas vistas de dimensiones superiores Chen Mo no necesita aplastar ninguna civilización de nivel 2 Para él, esto ha ido perdiendo poco a poco su significado En comparación con el enfoque técnico y glamoroso actual, la guerra es bastante aburrida Cero buscando flores, necesito continuar en el viaje del destino Mejorando gradualmente el efecto mariposa para que parezca que realmente puede arreglar el destino Esta debería ser la habilidad de una civilización de nivel 3, o incluso de una civilización superior Toca esta capa Chen Mo estaba un poco desconcertado porque nunca había visto buques de guerra de civilizaciones avanzadas bombardeándose entre sí Sus áreas de combate y civilizaciones inferiores no están en la misma dimensión en absoluto La civilización de bajo nivel no puede observarlo en absoluto Es un campo mágico Chen Mo no pudo evitar darse prisa y expandirse a todo el sistema fluvial Un soporte de datos más básico, observación de esporas, infiltración de células e infección de civilizaciones Puede hacer que la habilidad de Chen Mo sea más aterradora en todo el sistema fluvial Hasta la última aproximación al profeta omnipotente Esto le permite a Chen Mo recopilar una gran cantidad de datos Quizás sea posible lograr más avances en esta capacidad Cuando digo eso, me gustaría agradecer a la civilización de Titanio Chen Mo se rió entre dientes Aunque esta civilización es demasiado arrogante Pero sigue siendo útil Gira la vista Su mirada cayó hacia un espacio cósmico extremadamente oscuro Las fluctuaciones gravitacionales muestran que aquí hay mucha materia Se suma a una calidad increíble Pero está muy disperso y cubre un área de más de una luz El oscuro cinturón de meteoritos donde la civilización mecánica de Titanio construyó el supercolisionador ha llegado a Maru Tsk-tsk, esta escala es realmente, Chen Mo casi ocupa todo el sistema fluvial Pero al ver un proyecto así, ya me quedé asombrado Cinco planetas fundidos, completamente construidos Inumerables robots minerales se extienden hasta el final del observador óptico Se devoró una gran cantidad de minerales y luego se escupió una gran cantidad de equipo desde el otro lado del planeta Entre resoplidos y resoplidos, un edificio maravilloso de civilización de nivel 2 está a punto de formarse por completo Solo queda sin empalmar el último túnel de un kilómetro Chen Mo miró el colisionador de partículas con un diámetro de 10 millones de kilómetros 273 no es más que una enorme cantidad de materia Lo realmente interesante es que esta precisión alcanza el nivel atómico Y un sistema que se basa en las funciones de cinco planetas de lanzamiento Para completar este experimento, los cinco planetas fundidos están a punto de apagarse por completo Suministro energético completo Hay hasta 100.000 reactores de fusión para cooperar con él Para enviar energía, la civilización yingie también ha estudiado especialmente la inteligencia artificial correspondiente Todo transcurre de manera ordenada No sería exagerado decir que este proyecto es el pináculo mecánico de la civilización de nivel 2 Chen Mo elogió Esta no es una admiración condescendiente Incluso él mismo estaría muy orgulloso de construir un proyecto así Este proyecto es realmente demasiado grande La civilización del titanio se ha construido de forma intermitente durante miles de años Antes se construían utilizando infinidad de maquinaria de construcción Ya casi está terminado Solo entonces se detuvo el planeta fundador Realizar pruebas finales y centros de potencia Romper la gran barrera de la civilización materialista Este método de romper la gran barrera, todo el sistema fluvial Solo está calificado para ser implementado por la civilización del titanio ¿Por qué la civilización de nivel 3 no puede alcanzarlo? Para cada civilización hay diferentes explicaciones Hay diferentes dificultades Pero para una civilización materialista con una clara tendencia de pensamiento La alta probabilidad puede atribuirse a una explicación El equipo de prueba no es lo suficientemente bueno ¿Por qué dices eso? La ciencia es una ciencia de observación Primero adivina, luego experimenta para verificar y luego sigue adivinando Estudia el mundo con la ayuda de herramientas inventadas Estas herramientas incluyen matemáticas, fórmulas teóricas y diversos dispositivos Basados en la investigación y fabricación actuales Al principio usábamos una lupa para observar la materia y observábamos el mundo a simple vista Luego está el uso del microscopio, que es otro dispositivo fabricado según el principio de una lupa En la parte trasera también hay un microscopio electrónico de efecto túnel Se trata de un dispositivo fabricado a partir de la reflexión de partículas El equipo inicial solo cuesta unos pocos dólares y un artesano experto puede fabricarlo, consumiendo uno recurso El microscopio es diferente Necesita un sistema industrial maduro y varias ramas del árbol tecnológico El consumo de recursos es de alrededor de mil Continuando, microscopía electrónica de barrido Esta ya es una obra maestra del pináculo de toda la civilización y ni siquiera se puede comprar con dinero El entorno para almacenar equipos es extremadamente duro El simple hecho de mantener el equipo requiere enormes recursos y mano de obra Los recursos consumidos tienen que ir seguidos de 7 u 8 ceros Desde aquí, ¿qué encontraste? Si, cada vez que la tecnología avanza, por supuesto, los medios de observación se actualizan Cero Pero La fabricación de equipos es cada vez más difícil Tanto a nivel de mantenimiento como de uso Las condiciones son cada vez más estrictas La energía consumida por la operación es aún más aterradora Cada vez que se actualiza, casi avanza un índice Cuando este valor llega al Super Collider, ya ha dado vuelta el índice al menos una docena de veces Los recursos consumidos por esto ya son aterradores y una civilización no puede permitirse el lujo de hacerlo En otras palabras, es imposible fabricar un dispositivo de este tipo consumiendo los recursos de todo un sistema estelar Esta es la gran barrera que enfrenta la civilización materialista Necesitan mejores equipos Para ser cada vez mejor Cuanto mejor, más descubre su tecnología Más fuerte Cuanto más fuerte seas, mejor equipo necesitarás Es un bucle sin fin Básicamente, después de alcanzar el nivel 2 de civilización, ya no puede permitírselo De hecho, Chen Mo ya descubrió este fenómeno cuando estaba en el nivel 1 de civilización y había muchos países en Terra 0,2 Muchos experimentos científicos ya no son algo que un país pequeño pueda realizar Ya sea la cantidad de científicos o los recursos No todos están permitidos Esto todavía es aplicable en la era del universo Infiriendo de esto en adelante Tarde o temprano, será imposible permitirse el lujo de fabricar el equipo que impulse el progreso tecnológico Afortunadamente, a través de los 15 planetas de fundición otorgados por la civilización de nivel 3 La civilización de Titanio puede realizar muchos proyectos grandes que son inimaginables para las civilizaciones comunes Confiando en ellos, han acumulado recursos y tecnología Superando con creces la civilización promedio de nivel 2 Y luego a través de la guía del profeta Suficiente para desafiar esta gran barrera El colosal colisionador de partículas está a punto de realizar experimentos Esto puede revelar algunos fenómenos peculiares en el campo microscópico Las partículas aceleradas a la velocidad de la luz seguirán chocando violentamente aquí Ya sea estudiando la gravedad, los agujeros negros o las partículas elementales Este es uno de los mejores lugares Una civilización de nivel 2 está lejos de estar calificada para acercarse a un agujero negro Pero un agujero negro extremadamente débil y de creación propia tiene alta posibilidad Dentro de un área de colisión establecida Habrá agujeros negros en miniatura desilusionados constantemente Una vez formados estos agujeros negros, carecen de masa suficiente y colapsarán rápidamente Pero para la investigación es más que suficiente Y la civilización mecánica del titanio tiene una manera de extender ligeramente la existencia de este agujero negro También han realizado algunas investigaciones sobre armas gravitacionales 20 incluso, han logrado algunos avances en el motor de curvatura ¿Por qué Chen Mo sabe tanto? Usa la habilidad de arrastrarte fantasma para infectar al individuo de la civilización titán más cercano Solo lleva unos minutos Chen Mo está haciendo más observaciones La infiltración se ha extendido al planeta Hace un momento hubo una ligera fluctuación Dijo de repente el centinela con civilización mecánica de titanio Recién ahora notó que el detector pasivo mostraba que había fluctuaciones de campo Y parece tener una pequeña respuesta siónica Aunque todavía no ha alcanzado el nivel de alerta, hay que tomarlo en serio Tal vez un aventurero o un psíquico de la civilización enemiga Teniendo esto en cuenta, encendió el detector Y fue notificado Normalmente este comportamiento no está permitido El uso de detección activa de alta potencia afectará a los gigantes del costado Incluso si no está completamente completado ahora Deberías empezar a acostumbrarte a esta regla Iba a echar un vistazo más de cerca Pero antes de dar algunos pasos Regresó y charló con su familia a través de un vídeo durante un momento de aturdido esfuerzo En cuanto a lo que pasó hace un momento, ya lo ha olvidado Con el pensamiento de Chen Mo, el buque de guerra fantasma se desintegró en el acto El último rastro ha desaparecido Si hay alguna debilidad del avance fantasma Es la fluctuación de energía espiritual relativamente obvia desde el principio Aunque normalmente sólo lleva un minuto aproximadamente Puedes apagar el campo de fuerza El virus de la conciencia que se propaga desde allí es suficiente para tomar y esparcir rápidamente Hasta toda la zona de pruebas, todos infectados En el siguiente proceso, Chen Mo no interfirió Estuvo al acecho y esperó en silencio Aún queda aproximadamente un día para completar la prueba Esto puede permitir mayores avances en el estudio de la gravedad Así como en el grabado atómico Y tal vez revelar algunos de los secretos de las dimensiones Esta es la propia investigación de Chen Mo basada en Titanium Mechanical Civilization Hacer la conclusión La civilización mecánica del titanio ha llegado a un cuello de botella para la investigación teórica Habían anhelado este experimento Se observan algunos datos y se perfecciona la teoría final Chen Mo controla a una persona a cargo de la investigación científica y busca información diversa en el servidor de datos del laboratorio de colisión En él se enumeran todos los supuestos de la civilización mecánica del titanio Así como las partes que deben verificarse Por supuesto, también se han recopilado muchos datos mediante pequeños experimentos anteriores Esta parte de los datos fue obtenida por Chen Mo Tras el análisis del Centro Inteligente Información Con el apoyo del Centro de Inteligencia Has penetrado en el proyecto super experimental de la civilización de titanio a través del Unreal CREEP Desde su base de datos central Ha analizado una gran cantidad de información sobre la gravedad de la civilización de segundo nivel y el desarrollo del microespacio Conocimiento superficial Su comprensión de la gravedad y las leyes del mundo microscópico se ha profundizado Lo que ha mejorado las capacidades de sus órganos basados en el núcleo de gravedad Motor de curvatura, rayo tractor, antigravedad Su rama de evolución genética de elementos ha sido mejorada Su laboratorio mundial puede construir un sistema mundial más complejo Y el progreso de su investigación de pistas de evolución cruzando el espacio ha alcanzado el 10% Si, aplicar este conocimiento a mi motor de curvatura puede aumentar la velocidad a 20 veces la velocidad de la luz Chen Mo analizó cuidadosamente Su capacidad para influir en la curvatura del espacio está aumentando La curvatura de hoy, ya es bastante obvio que parece que se puede investigar algún tipo de arma que distorsione el espacio Chen Mo examina cuidadosamente esta posibilidad Al principio planeaba usar una bomba gravitacional, pero ahora parece que esta arma no es tan real como cambiar directamente la curvatura del espacio Esta tecnología es realmente buena y realmente me permitió cruzar el espacio y progresar Chen Mo siempre pensó que tenía que esperar a que se completara la investigación sobre las ruinas de la puerta estelar antes de poder hacer algún progreso Ahora parece que la investigación tiene múltiples facetas Poco a poco, es mucho mejor que estudiar directamente las puertas estelares A través de la información aquí, Chen Mo adquirió más conocimientos, lo que a su vez aceleró el análisis de la puerta estelar El núcleo inteligente ha acelerado su investigación sobre chips gravitacionales y puertas estelares Reliquia Gran existencia si adquirimos más conocimientos en esta área, el progreso de la investigación se puede acelerar Y no será necesaria la fabricación de muchos equipos de investigación Dijo una inteligencia artificial emocionada Actualmente están desarrollando una gran cantidad de equipos de apoyo para observar agujeros negros, escanear puertas estelares y analizar chips La inteligencia artificial no es algo que pueda investigarse de la nada También necesitan ojos y manos y pies Es posible que en la gran existencia necesitemos que se nos permita utilizar más potencia informática Y tener más individuos para realizar investigaciones de manera más eficiente Por supuesto, esto requiere una enorme cantidad de energía para sustentar nuestras actividades La inteligencia artificial también ha planteado nuevas exigencias Chen Mo no dudó y estuvo de acuerdo directamente Ahora es lo suficientemente fuerte como para construir criaturas gigantes alrededor de las estrellas Que pueden proporcionar bases de energía masivas Apoyar algo de inteligencia artificial adicional es una obviedad Sin embargo, bajo la operación de alta potencia de la inteligencia artificial El área donde se puede ubicar a Chen Mo aún es limitada Porque el núcleo inteligente, un órgano en el que se desarrolla la inteligencia artificial, consume superenergía Si queremos mantener la existencia de individuos inteligentes de alta densidad Déjelos conectarse, comunicarse y cooperar entre sí La presión sobre el consumo de energía ha aumentado exponencialmente En la actualidad, aparte de los planetas de alta energía como las estrellas y las estrellas de neutrones Es realmente difícil para Chen Mo desarrollar un núcleo inteligente allí Sin embargo, cuando el colisionador actual produzca resultados Debería haber algunas soluciones a este problema Chen Mo está explorando actualmente nuevos métodos de suministro de energía Sin embargo, este plan sólo se basa en profecía y no cuenta con ningún respaldo de datos real Por lo que no hay forma de establecer una pista evolutiva En términos de armas, hay nuevas pistas ¿Se considera esto una bendición disfrazada? Chen Mo no pudo evitar reírse Pistas de evolución Cosas distorsionadas A partir del análisis de la base de datos de investigación científica de la civilización mecánica del titanio Usted ha adquirido muchos conocimientos sobre la gravedad, el espacio y la micromecánica Lo que ha profundizado su investigación sobre la curvatura espacial En base a esto, imaginas un posible modo de ataque En el que se te permite utilizar un tercer método de ataque Además de los ataques de energía y energía cinética Tu capacidad ofensiva mejorará enormemente e ignorará la mayoría de las defensas activas y pasivas Vale la pena señalar que esta arma requiere un órgano suministrador de energía de muy alta potencia Para sostenerla, y su potencia es proporcional a la potencia y el volumen de producción de energía Al mismo tiempo, el método de ataque excederá la velocidad de la luz, que es un ataque superligero y de supermateria Se espera que mejore su adaptabilidad en más 20 y su valor de riesgo en más 50 Necesitas una comprensión más profunda de la gravedad y el espacio Y necesitas más 90.000 criaturas basadas en carbono y más 340 conocimientos siónicos Para realizar adaptaciones biológicas a este modo de ataque Este método de ataque ha superado el conocimiento de la mayoría de las civilizaciones de nivel 2 Chen Mo analizó cuidadosamente para finalizar el plan Haz tu investigación paso a paso El resto está bien decirlo, en términos de órganos de suministro de energía Las células de alta energía sienten el estrés ¿Debería utilizar una función de tiempo de estrella constante? Chen Mo no pudo evitar quejarse Su arma no puede irradiar instantáneamente todo el sistema fluvial El método de suministro de energía como el mundo anular es en absoluto aceptable Es inminente explorar una nueva forma de absorber energía Espero que el dispositivo experimental de Titanium Man sea más poderoso Chen Mo no pudo evitar pensar Dejemos que los científicos de la familia de máquinas de titanio se inspiren más Obtuvieron parte del conocimiento exclusivo de Chen Mo Para ajustar la prueba Priorice la parte que Chen Mo necesita HMPH No esperaba que hubiera tantos tipos que no supieran cómo halagar Después de comunicarse con la estrella madre, en un planeta forjado La persona a cargo del experimento aquí resopló con frialdad Es normal, sólo quieren especular Al otro hombre de Titanium no le importó mucho y sonrió Nunca le han importado mucho los asuntos de los planetas alienígenas Concéntrese en el gran experimento que tenemos entre manos ¿Especulación? Esta no es la forma correcta de sobrevivir para una civilización Voy a incluirlos a todos en la lista negra en el futuro Espera a morir directamente El responsable estaba furioso No me gustan este tipo de especuladores que parecen estar muy decididos Pero dentro de unos años espero que puedan seguir estando tan decididos Sacó el progreso del experimento y lo miró más de cerca Pronto esta enorme máquina se pondrá en marcha En ese momento, tendrán acceso a unos medios de observación sin precedentes Adquirir más conocimientos de alto nivel no está fuera de nuestro alcance Espere a que este conocimiento aterrice con orgullo y fortalezca sus acorazados Es imposible que el número ingrese inmediatamente a la civilización de nivel 3 Pero es suficiente para aplastar inmediatamente a otras civilizaciones Su sistema estelar padre también será una broma para nosotros Tendremos viajes más rápidos que la luz Dijo con certeza Pero después de todo no somos una civilización de nivel 3 La suerte no siempre será, de tener El responsable organizó apresuradamente al general de investigación científica para seguir hablando Porque sus palabras, aunque pertinentes, no son nada adecuadas para la ocasión Y no resultan agradables de escuchar La suerte también es una especie de fuerza, ¿no? Somos los más fuertes en todo el sistema fluvial Incluso podemos matar a cualquier civilización otro día Simplemente no vayas demasiado lejos Al igual que el dragón del vacío, no es imposible capturarlo directamente como mascota En cuanto a Terra, esta civilización también es muy molesta Sin embargo, no presentaré un informe y pediré el exterminio de la otra parte Creo que este tipo de civilización mágica, al ver nuestro ascenso y la ridícula religión dentro de sí misma Colapsará por sí sola En ese momento veré si pueden seguir promocionando sus ridículos cuentos de hadas Los miembros de los alrededores se rieron cuando escucharon esto El responsable quería seguir expresando sus puntos de vista Cuando de repente, se subió nueva información a la base de datos Échale un vistazo Luego, en equilibrio, de acuerdo con el plan del investigador generalmente anodino Se reajustó el plan experimental, casi, que encontré Así es, mira, esta es la fuerza acumulada con el tiempo Estamos trabajando de manera constante y cada uno tiene sus propios talentos Inmediatamente elogió al investigador que presentó la nueva información Su visión es muy maravillosa Los resultados de la investigación también son muy buenos Todos también se agruparon con esa persona Por otro lado, los investigadores del lado sintieron vagamente que las cosas parecían un poco extrañas Porque presentar un logro de investigación científica importante que afecte el proceso experimental Los pasos serán muy complicados Además, este investigador es su subordinado y tiene muy claro quién es la otra parte No estaba lo suficientemente ciego como para estarlo El chip auxiliar en el cerebro incluso emitió una alarma ilógica Pero miró a su alrededor y sus ojos gradualmente se quedaron en blanco Luego se rió ¡Puaj! ¿Qué estaba pensando hace un momento? Le daré un vistazo El hábito que desarrolló a lo largo de los años le hizo comprobar cuidadosamente los distintos chips de su cuerpo Y consultar el chip de grabación de su cerebro Encontró un registro anormal en él Pero, extrañamente, vio el registro Me sentí un poco extraño y eliminé el registro yo mismo HMM, no está mal, un individuo extremadamente racional Chen Ma no pudo evitar sonreír Este tipo de científico se considera un maestro Él lo aprecia La otra parte puede contribuir a la civilización del sistema fluvial Chen Ma no permitió que el oponente se convirtiera en un montón de sangre Esta puede considerarse como la persona desafiante que existe en el mundo real La verdadera élite superior de una civilización Pero incluso si el oponente es de alto nivel Puede resistir el ataque normal de Chen Ma Pero cuando Chen Ma prestó especial atención La conciencia de la otra parte cambió de inmediato Todo es normal, comencemos el experimento El líder de la investigación asintió y dijo Comenzar Ingrese energía por nodo Listo para emitir partículas Comienza el experimento En la zona de bombardeo hay innumerables sensores Y una botella de captura inusualmente grande Se utiliza para capturar partículas especiales Esta región fue construida como una estrella esférica De mayor superficie que los planetas Parece que va bien Solo hace falta uno Las palabras aún no están terminadas En un instante sucedió algo extraño Alguna partícula que choca y cambia por sí sola su trayectoria Esto conmocionó los órganos de percepción óptica De innumerables científicos Se detectaron niveles de energía mucho más allá de la propia partícula Lo que está pasando, es como una energía creada de la nada En un instante sonaron las alarmas de todo el laboratorio Chen Mo también se interesó de inmediato Al mismo tiempo, se puso alerta al instante Por este asunto, no lo notó en absoluto En la profecía, no lo vi Prepárese inmediatamente para terminar el experimento Dijo el jefe del laboratorio Su cara estaba tan emocionada Comprueba todos los datos y descubre por qué Energía de la nada ¿Qué está pasando exactamente? Inesperadamente, hubo un descubrimiento tan importante al comienzo del experimento Esto superó con creces sus expectativas Habían pensado que harían falta años de experimentación ininterrumpida Para acumular suficientes datos Después de todo, muchos fenómenos son fugaces Y requieren muchas estadísticas para ser descubiertos Pero justo ahora, esa reacción de alta energía Haga que todos se emocionen Ahora todo el laboratorio está a tope Todo el mundo tiene el presentimiento de que puede haber un descubrimiento importante Este extraño fenómeno no había sido comprobado antes No va a reiniciar el experimento No hay lugar a la pérdida de todo el dispositivo Aunque el nivel de energía en este momento no es tan grande Solo tiene la capacidad de un rifle electromagnético Pero eso es solo para todos Es inconcebible que una partícula tenga tal respuesta energética Puede describirse como horror Esto no puede explicarse por las teorías existentes Ahora la partícula todavía está en órbita Pero su posición se ha escalonado por sí sola Las partículas fueron detectadas como una respuesta energética que explotó por sí sola Resiste con fuerza la fuerza electromagnética y sufre un cambio orbital No se detectaron cambios en las propiedades de las partículas No se detectó ninguna fuente de energía Todo el enorme equipo tiene información recopilada de todas partes Chen Mo analizó más rápido Con un pensamiento, hizo que el responsable tomara una decisión Reinicie el experimento inmediatamente Reajusta los parámetros y libera las partículas en colisión Destruye esa partícula Pero esta orden acaba de emitirse El campo magnético cambia La partícula volvió a cambiar Esta vez fue más violenta e incluso un enorme rayo de energía brotó de ella Toda la partícula comienza a expandirse Penetró directamente en el colisionador de partículas Y forma un enorme anillo en el aire Los anillos son como ojos Desliza rápidamente Finalmente cerró el centro de mando La respuesta de alta energía está aumentando rápidamente Cero para flores No es bueno En el centro de mando, el rostro de ese genio científico investigador cambió Rápido Contacta al acorazado Ataca esa partícula Pero después de todo, él no está a cargo La persona real a cargo del experimento vaciló un poco Y los ojos gigantes en el cielo se volvieron cada vez más prominentes Casi la mitad del tamaño de un planeta Inmediatamente después, la energía brotó de él Y converge rápidamente hacia el centro Allí está el centro de mando Estamos jodidos Esto, ¿qué diablos es esto? Que no cunda el pánico El nivel total de energía no es alto Solo los investigadores talentosos siguen mirando los datos de las observaciones Por supuesto, Chen Mo también está haciendo las observaciones más detalladas El enorme láser de alta energía dejó todo el centro de mando con nada más que un blanco abrasador Pero el nivel de energía realmente no es alto Cuando el caparazón de la sala de mando estaba a punto de derretirse, la energía se agotó El ojo del anillo en el aire parpadeó de mala gana y luego desapareció Todo ha vuelto a la normalidad La energía se ha ido Como si nunca hubiera pasado nada No, esa partícula se ha ido El anillo de ahora es producto de la expansión de esa partícula El talentoso investigador miró los datos con atención, con expresión extremadamente frenética Las dimensiones se desarrollan Es energía de una dimensión inferior Justo ahora fuimos atacados por una civilización 2D Chen Mo estaba aún más sorprendido Debido a que las partículas se expanden en el espacio tridimensional Escribir este universo crea una conexión tangible Chen Mo pudo observar a través de la profecía Exactamente lo que dijo ese genio investigador Acaban de encontrar un ataque que existe en una civilización cósmica de latitudes bajas Sin embargo, lo que muchos científicos de Titanium Machinery no saben es que con la destrucción de esa partícula El universo bidimensional ubicado en el pliegue tridimensional ha sido completamente destruido El golpe de ahora fue la civilización de nivel dios superior en ese universo, a costa de destruir todo el universo bidimensional Reúne toda la energía, mejora la dimensión por la fuerza y realiza el odioso golpe 727 Oye chico, ¿un universo muere así? Chen Mo se sorprendió ¿Cuántas civilizaciones y brillantes cristalizaciones de sabiduría existen? Pero la barrera de la dimensión es muy difícil de cruzar Chen Mo también se dio cuenta de que esa civilización es muy diferente Es posible que hayan tocado el umbral de la ascensión dimensional Si tienen éxito, serían una civilización increíblemente poderosa Después de todo, esa civilización bidimensional puede adentrarse profundamente en el mundo bidimensional Comprender rápidamente el mundo tridimensional y lanzar un ataque fatal contra sus enemigos Aunque tales ataques son inútiles Muy débil Pero la sabiduría que contiene es suficiente para sorprender a la gente Esto es cierto para Chen Mo Por no hablar de toda la civilización mecánica del titanio En este momento, los verdaderos millones de personas que participan en todo el proyecto guardan silencio Digiriendo la escena de ahora El poder de este golpe apenas alcanzó el nivel del arma principal de un acorazado ligero Pero el impacto que les causó fue mucho más que un cañón principal capaz de destruir planetas Realmente conmocionó a la civilización durante 100 años ¿Es increíble que hayamos destruido un universo? Entre los pliegues dimensionales del universo Este tipo de universo de baja dimensión está en todas partes y es infinito Pero la partícula que seleccionamos sorprendentemente contiene 10 civilizaciones a nivel de Dios Sería un verdadero dolor de cabeza hacer esto una vez en cada experimento Susurró el genio investigador Extraiga rápidamente los datos y ordene a la inteligencia artificial que calcule los resultados que necesita También es bueno que no hayan apuntado a la máquina de emparejamiento de partículas El responsable del laboratorio también se muestra relevado Aunque es difícil de creer Pero los hechos estaban frente a él y tenía que creerlos Yo, un individuo civilizado tridimensional de alto rango Casi fui asesinado por una civilización mundial bidimensional Esto equivale a masacrar a un dios con cuerpo mortal Eh, si el oponente es más fuerte y asciende con éxito a la dimensión Será inimaginable Cero El responsable lo pensó detenidamente y de repente se asustó No esperaba que un experimento encontrara tal peligro Han hecho mucha preparación antes Incluso hay una gran cantidad de buques de guerra dispuestos en la periferia Pero nunca esperé que el peligro viniera del experimento mismo Dios sabe que monstruo acabamos de destruir Esa civilización es digna de conmemoración Ponla en nuestra historia y déjale una página El alto nivel de la civilización mecánica del titanio también se conectó y emitió una orden Una civilización de baja dimensión que fue suficiente para desafiarlos y también les causó pérdidas Tal civilización, es el más memorable entre todos los enemigos 4, 6 Que ha encontrado su civilización mecánica de titanio Dejemos que su destrucción cree más valor para este universo Dijo el genio investigador La partícula acaba de desplegarse en el mundo de tres latitudes y los datos han sido registrados parcialmente Este es definitivamente un activo invaluable Originalmente, este tipo de datos era casi imposible de obtener para una civilización de nivel 2 Este es un conocimiento que pertenece a las dimensiones Es un área que inicialmente sólo estará involucrada en la civilización de nivel 3 La civilización de nivel Dios de baja dimensión, carece de una dimensión como herramienta, y es muy poderosa Es difícil imaginar, qué tipo de existencia es la civilización a nivel de Dios en nuestro universo Chen Mo se sorprendió a mirar los datos Como lo vio con sus propios ojos, estaba en la escena y él mismo recopiló muchos datos A través de la civilización mecánica de titanio, también se obtuvo una parte de los datos de la civilización de baja dimensión Más importante aún, a través de la profecía obtuvo mucha información que no se puede observar El método de observación más avanzado le permitió obtener beneficios vitales Información Basado en la poderosa capacidad de observación y la penetración de la civilización mecánica de titanio Puede observar y registrar un universo bidimensional que se desarrolla en altas dimensiones El universo se enfrenta a un fin inevitable, por lo que, bajo el liderazgo de una civilización a nivel de Dios Agotó resueltamente el poder que todo el universo podía obtener y asestó un golpe inolvidable a los invasores Pero su latitud se desarrolló en el camino equivocado No ha construido una nueva latitud, un espacio bidimensional completo Y es muy fatal expandirse en un espacio tridimensional sin mejorar la dimensión El universo es extremadamente frágil en el mundo tridimensional Por lo que se derrite instantáneamente Incluso toda la información que contenía se perdió y se descompuso en las partículas más básicas Has observado cómo el universo se desarrolla y muere Y has observado parcialmente cómo la civilización a nivel de Dios dentro del universo Intentó absorber energía en una dimensión superior Falló, y usar la energía de este universo para atacar Su comprensión del espacio y la energía se ha profundizado Su rama de evolución genética del elemento se ha mejorado Y la suya está llevando a cabo investigaciones más profundas a nivel micro Al mismo tiempo, habrán notado que la investigación en esta área puede proporcionar energía Y la aplicación de la expansión dimensional, lo cual es de gran importancia En cierto sentido, se puede considerar cómo crear algo de la nada Se ha mejorado su núcleo de gravedad Y el progreso de su investigación sobre pistas de evolución Cosas retorcidas ha alcanzado el 50% Me temo que los experimentos posteriores a este dispositivo experimental no podrán reproducir este milagro Después de todo, es raro encontrar una civilización a nivel de Dios que pueda acercarse a la dimensión Incontables billones de universos podrían ser capaces de dar origen a tal civilización La probabilidad se acerca infinitamente a cero Es por eso que Chen Mo se siente muy apenado, pero también muy afortunado El corazón está muy enredado Incluso en la civilización mecánica del titanio, muchas personas también tienen este tipo de mentalidad Se puede decir que esta primera toma es la más memorable e inolvidable Susurró Chen Mo Gran valor Afortunadamente, al principio no aceptó directamente el experimento de la civilización mecánica de titanio Y luego dejó decisivamente que la civilización mecánica de titanio llevara a cabo el bombardeo de partículas En el frente, la trayectoria del incidente no cambió Y en la retaguardia se aprovechó la oportunidad de manera decisiva De lo contrario, confiando en la fuerza de esa civilización a nivel de Dios Chen Mo cree que con un poco más de tiempo, la otra parte huirá con todo el universo Después de todo, ya están explorando este universo 3D Su exploración de este universo es mucho más profunda que mi exploración del espacio misterioso al que ascendió el profeta Esto proporciona una referencia importante para que Chen Mo explore un espacio dimensional extraño Fortalecer la exploración de ese misterioso espacio puede mejorar enormemente la capacidad de observación Chen Mo planeó este asunto cuidadosamente y luego volvió al tema Adelante, comienza el experimento Tan pronto como movió su mente, la confianza del responsable del experimento de la civilización de titanio aumentó considerablemente Justo después de un día completo de recopilación de datos y comparaciones iniciales El laboratorio ha sido reparado El experimento finalmente puede entrar en la etapa esperada y relativamente normal Pero la mentalidad de la gente ya es otra Sea más cauteloso y espere más Después de todo, la destrucción de cada partícula puede significar la muerte de un universo entero No es accidente En la aniquilación de un agujero negro en miniatura Todos dieron un suspiro de alivio Al mismo tiempo, un poco decepcionado Aunque sé que los milagros no sucederán, es sólo este fenómeno Está demasiado tranquilo Como es habitual, todo el mundo ya está celebrando el éxito del experimento Pero en comparación con las grandes ganancias anteriores Esta vez, se puede decir que casi no hay ganancia Los experimentos han vuelto a la fase aburrida, aburrida y lenta Acelera Los cinco planetas lanzadores se activan en secuencia El responsable rápidamente ajustó su mentalidad y comenzó a dar órdenes El bombardeo seguirá acelerándose Esto puede acelerar el proceso de prueba Sumado a la cosecha inesperada anterior, se puede acortar el tiempo del experimento Puede que ni siquiera llegue un año Tal vez sea más corto y pronto podamos entrar en un campo más amplio Vamos todos, dejen que esos cabrones y la civilización de la vara mágica como terra Que no debería existir, miren bien lo que se llama poder real Luego el responsable obtuvo algunos datos más Empiece a levantar la moral Chen Mo se rió desde el margen No importa lo que dijera la otra parte Esto realmente aceleró el progreso del experimento y mejoró la eficiencia del trabajo Aún puedo ayudar tilde Chen Mo se rió entre dientes y toda la base experimental cayó en una atmósfera que gradualmente se volvió frenética No es tan completamente loco Es un desinterés loco hacia el trabajo Al mismo tiempo, también puede mantener un alto grado de concentración Esto requiere la interferencia de algunas sustancias secretadas y alteraciones de la conciencia Da la casualidad de que Chen Mo puede hacer ambas cosas Y en silencio Bajo la bendición del trabajo duro, el enfoque y otros grandes aros Los laboratorios de todo el cinturón de meteoritos oscuros de la civilización mecánica de titanio están funcionando rápidamente Los juicios van rápido Pensé que habías ajustado algunos de los planes experimentales Lo que lo haría más lento, pero no esperaba que fuera sorprendentemente fluido Un funcionario de alto nivel del planeta de origen lo contactó Miró al jefe del laboratorio con los ojos rojos y dijo sorprendido Tras el cumplido, sugirió con cautela Tal vez puedas reducir un poco la velocidad Descubrí que estás trabajando todo el tiempo Lo que hará que tu cuerpo sea insoportable Y tal vez algunos equipos tengan problemas Debes saber que este es un dispositivo experimental mucho más grande que un planeta Y no es extraño tener un pequeño problema O incluso un problema todos los días Está bien, gozamos de buena salud y nos controlan todos los días En resumen, el líder del proyecto solo quiere decir una cosa Somos normales Es solo que el mundo exterior no comprende su estado de ánimo urgente En cuanto a la muerte súbita o algo así, bajo la poderosa tecnología médica Esto no es un problema ¿Qué pasa con el equipo? Preguntaron los superiores Esta pregunta es en realidad lo que más le importa En este momento era solo atención humanista Si esto se rompe, realmente afectará el progreso Aún no se han producido problemas Hablando de esto, incluso el líder del proyecto que es tan fanático y obsesionado Tiene un extraño destello en sus ojos Probablemente suerte Después de todo, los daños en los equipos son una cuestión de probabilidad Estaba dando una respuesta a los superiores Es también la respuesta que me di en mi corazón Con un dispositivo tan grande, todavía no ha habido ningún problema Robots de mantenimiento masivo y repuestos Ninguno de ellos fue útil Por supuesto, esto es solo lo que la civilización de Titanio cree Bien bien Este tipo de equipos, con un funcionamiento de tan alta intensidad ¿Cómo es posible que no haya problemas? Es solo que Chen Mo resolvió el problema en sí de antemano Envió a sus hombres embarazadas Reparar pulpo Se trata de una vida híbrida biomecánica que vive del mantenimiento Una creación perteneciente a la civilización pionera Además del mantenimiento predictivo adelantado de Chen Mo Todo el dispositivo seguirá funcionando continuamente para siempre Agujeros negros, gravedad, partículas elementales Una gran cantidad de datos, en un área predeterminada Cambia y desilusiona constantemente Cinturón de meteoritos oscuros En este momento, si hay observadores de la civilización mecánica de Titanio O personas de otras civilizaciones Te asustarás tanto que girarás la cabeza y saldrás corriendo inmediatamente Porque el ambiente aquí obviamente no es el adecuado Parece animado Lleno de vida Pero si observa con atención Encontrará que su actitud hacia el trabajo da demasiado miedo Todo el laboratorio da a la gente una sensación extremadamente extraña En trance, habrá la sensación de que aquí no hay vida Todos son fantasmas que fueron persistentes durante la vida Pero en opinión de Chen Mo, todo vale la pena Esto aceleró enormemente el progreso de su investigación En cuanto a los efectos secundarios del Titanio No mucho de todos modos Existe una alta probabilidad de que un grupo de investigadores fanáticos se quede atrás Incluso, es posible que quede un extraño culto dentro de la civilización mecánica de Titanio A los ojos de los forasteros, este culto es un vistazo al conocimiento de una existencia desconocida Y, debido a esto, ha caído en un estado extraño En el camino de perseguir lo desconocido, me perdí por completo Caí en un estado de incomodidad sin investigación, fascinación por ella y fanática Sus cuerpos se secarán gradualmente y se convertirán en esqueletos Si pasan cientos de años, estarás mirando a este grupo de personas Serían tildados de lunáticos científicos En su boca, recordó la asombrosa y enorme escena distorsionada de ese día No es raro que tales cultos nazcan por diversas razones Como vislumbrar accidentalmente a un dios maligno O obtener algún tipo de conocimiento, en todo el sistema fluvial Aunque casi todos son falsos Capc, no tienen ningún apoyo real detrás de ellos Esos cultistas a menudo se apoyan en algunas creencias ilusorias construidas por ellos mismos O algún tipo de fenómeno que se fusiona con la realidad Perturbado por la conciencia y capturado Parece que sin querer he resuelto algunos de los misterios de cómo nació el culto Chen Mo hizo una comparación con su propio comportamiento y no pudo evitar reírse Por supuesto, no se involucrará en cosas tan aburridas Ninguna existencia parece ser capaz de dedicarse a este tipo de cosas Si se hace, su duración es extremadamente corta Lo que quedará será un pequeño rastro del pasado Es decir, esas extrañas organizaciones de culto No apoyado por Chen Mo No pueden hacer ningún ruido Entonces a Chen Mo no le preocupa el impacto tan significativo que tendrá este científico Después de regresar a la civilización mecánica de titanio No son suficientes para cambiar la trayectoria de desarrollo de la maquinaria de titanio Bajo la influencia de Chen Mo, estos científicos, esta pequeña sociedad de corta duración El cinturón de meteoritos oscuros, está experimentando cambios interesantes Los colisionadores de partículas no paran de funcionar Se ha mejorado aún más la eficiencia operativa de todo el laboratorio Un lote de experimentos organizados por Chen Mo también ha comenzado a mostrar resultados El primero es el aspecto gravitacional Chen Mo ha observado el colapso de al menos un centenar de agujeros negros Su perturbación gravitacional en el entorno hace que surjan fenómenos extremadamente difíciles de observar Este tipo de fenómeno celeste extremo es casi raro en el universo Pero los colisionadores de partículas dependen de una energía aterradora Y de una microescala lo suficientemente pequeña para reproducir este fenómeno Mi núcleo gravitacional se ha mejorado aún más Chen Mo dijo muy satisfecho Información Ha obtenido una gran cantidad de datos gravitacionales a través del colisionador de partículas gigante Que es suficiente para ayudarlo a construir un núcleo gravitacional más avanzado Mejorar la gravedad y expandir la curvatura del espacio al mismo tiempo Lo que puede hacer su motor de curvatura es más potente Al mismo tiempo, la eficiencia general del núcleo gravitacional aumenta El consumo de energía disminuye y la velocidad máxima alcanza 30 veces La velocidad de la luz Su El progreso de la investigación de pistas de evolución A través del espacio alcanza el 20% Y el progreso de su investigación de pistas de evolución Cosas retorcidas alcanza el 30% Tu adaptabilidad más 1, riesgo más 2 No sólo se han mejorado los órganos evolutivos existentes Sino que Chen Mo finalmente tiene una pista concreta sobre el nuevo método de extracción de energía Se puede establecer una investigación completamente nueva sobre recolección de energía Pistas de evolución Crea algo de la nada Pistas de evolución Crea algo de la nada Una civilización de baja dimensión a nivel de Dios al borde de la destrucción estalló con un poder aterrador Muy superior al de una sola partícula Este fenómeno lo registra usted Aunque el poder de baja dimensión es limitado El universo de baja dimensión es infinito Por extensión, te das cuenta de que en los pliegues del universo tridimensional Hay energía infinita, que es inagotable, inagotable, vacío, no un vacío completo Allí existe un promedio mínimo de energía, por debajo del cual no se puede bajar la energía Si encuentra una manera de hacer que el valor energético de un área determinada sea inferior a este valor ¿Qué pasará? Percibes un posible método de extracción de energía Que es suficiente para permitirte extraer energía del vacío E incluso, si la potencia es lo suficientemente potente Puedes crear materia de la nada Este plan aumentará enormemente su rango de adquisición de energía Se estima que su adaptabilidad será de más 100 y su valor de riesgo será de más 50 En el pasado, no podía parecer una nuera en absoluto Chen Mo analizó cuidadosamente esta posible solución, sintiéndose un poco emocionado Al mismo tiempo, comprendió vagamente la fuente de energía de la puerta estelar Lo que usan es quizás este tipo de método extraño de fuente de energía No es de extrañar que nunca los hayamos visto extraer energía Resultó que no era una forma significativa de obtenerlo en absoluto Al mismo tiempo, Chen Mo también se dio cuenta gradualmente de que usar la perspectiva De una civilización de nivel 2 como un gran avance es obviamente mucho más eficiente Que destruir directamente las creaciones de una civilización de nivel 3 Poco a poco se extendió del campo conocido al campo desconocido Esta es la forma correcta de analizar el conocimiento La inspiración que le trajo a Chen Mo este enorme dispositivo experimental Es mucho más grande que la puerta estelar de una civilización de nivel 3 Pero el núcleo inteligente sigue siendo esencial Chen Mo no pudo evitar suspirar Bajo la bendición de este dispositivo Su capacidad analítica ha experimentado cambios trascendentales Por supuesto, los métodos de observación que superan con creces la civilización de nivel 2 También son razones importantes Si se trata sólo de los mismos métodos de observación que la civilización mecánica de titanio La cosecha de Chen Mo no será mayor que la de la civilización mecánica de titanio Habrá la sensación de entrar a Baosan con las manos vacías y regresar con las manos vacías Especialmente cuando se desarrolló el universo bidimensional La misma observación mostró que había muchas más civilizaciones Chen Mo que civilizaciones mecánicas de titanio Los métodos de investigación y observación afectan directamente la eficiencia de la evolución En este sentido, Chen Mo es bastante similar a la civilización materialista Su método de obtención de mapas genéticos para la investigación es muy eficaz Utilizando el método de observación predicho por el profeta También está mucho más allá de la civilización de nivel 2 Continuar mi investigación me hará mucho bien No sólo aquí, ahora tengo varios sitios de investigación clave Cero buscando flores, por ciento Chen Mo pensó felizmente Es equivalente a tener varios tesoros y puede seguir desenterrando cosas buenas Cada vez que tu comprensión se profundice y tu propia fuerza aumente Podrás obtener recompensas inesperadas Con un pensamiento, Chen Mo hizo que titanio un civilización revisara el plan experimental de acuerdo con sus deseos Basado en resultados existentes, profecías y recomendaciones de núcleos inteligentes Cero Chen Mo decidió investigar más a fondo sobre pistas de evolución, cosas retorcidas Mientras tanto, ¿por qué aquí avanza la investigación? Promovió la investigación sobre Ringworld, Gravity Chip y Relic Stargate No es un pequeño empujón Pero un gran paso En el espacio oscuro El espacio parece estar temblando En un instante, se iluminó un anillo Algo pareció concebirse en medio del círculo El espacio allí brilla, como una onda brillante El valor de curvatura alcanzó 50 En un instante, todo el interior de la antigua máquina estalló en vítores Parece que todas las señales cuánticas se están volviendo activas Debido a la comprensión profunda de la gravedad y las fuentes de energía Más profetas se unieron al conjunto de observación Chen Mo pudo activar las ruinas Stargate Gran existencia Inicialmente activamos la puerta estelar Aunque todavía hay problemas con el sistema de energía de la puerta estelar Apenas podemos usarlo reduciendo la potencia La maquinaria antigua anunció la buena noticia Nunca pensó que se podría lograr tal avance en el estudio de las puertas estelares Efectivamente, para mí, cosas que son tan difíciles como alcanzar el cielo Frente a la gran existencia, son simplemente reparar cosas a voluntad ¿Cuántos días es esto? Resultó ser suficiente para que comenzara 020 No tiene ninguna duda de que, siempre que esa persona esté dispuesta Podrá renovar completamente esta puerta estelar de inmediato Por supuesto, aquí también está su mérito Adquirió algunos conocimientos que antes eran inimaginables Aunque la mayor parte del tiempo es sólo un hombre de herramientas Dirigido por un grupo de extrañas inteligencias que se hacen llamar el infinito Desarrollan planes de investigación y diseñan herramientas de investigación Y él es responsable de la implementación específica Durante este período de tiempo ha estado trabajando a pleno rendimiento Fabricando una serie de instrumentos sumamente complicados Algunos de los cuales no le son desconocidos Algunos de estos instrumentos son puramente mecánicos Mientras que otros están relacionados con la energía espiritual Es difícil imaginar una civilización que pueda realizar investigaciones tan profundas En estos dos aspectos completamente diferentes Por tanto, está seguro de que estos infinitos también pertenecen a los ecuaces de la gran existencia Se atrevió a preguntar Efectivamente, se pusieron con orgullo en la posición de Minions Esto hizo que Ancient Mechanics sintiera mucha envidia Si hubiera glándulas que secretaran saliva Habría estado babeando de envidia Realmente quiero poder llamarme Minion Es una lástima que esa persona no le haya dejado hacer nada en absoluto Lo suficiente como para llamarse a sí mismo un siervo En otras palabras, ahora puedo llegar a cualquier rincón del sistema fluvial en cualquier momento Las palabras de Chen Mo hicieron temblar la antigua máquina Inmediatamente volvió a Dios Es cierto, pero las sustancias que se dejan pasar son muy pocas Y actualmente no tienen mucho valor práctico Sin embargo, mi clan y yo cooperaremos plenamente con Infinity para intentar restaurar esta ruina Dijo la antigua máquina con cierto pesar No sabía por qué esta existencia quería reiniciar la puerta estelar Pero hay una vaga suposición Esas son las coordenadas Entre las antiguas puertas estelares Puede haber algunos registros de uso anterior Entre ellos se encuentran algunos lugares donde se teletransportaron civilizaciones antiguas La civilización fabricante alta puerta estelar puede haber despertado cierto interés por parte del gran ser El sistema funcional del Great Existence Stargate ha sido dañado, pero el resto está bien Aunque la potencia actual es muy baja Ya hemos construido una solución que es suficiente para usar energía de bajo nivel para altas energías a corto plazo Operación eléctrica También hemos obtenido las coordenadas almacenadas en la puerta estelar Hay varias coordenadas, que probablemente sean algunas reliquias, pero lo extraño es que hay una coordenada que está especialmente marcada y no se ha utilizado Cuando la inteligencia artificial en el núcleo inteligente informó, Chen Mo también conoció los datos masivos al mismo tiempo Puede acceder a estos datos en cualquier momento Pero normalmente, Chen Mo solo se centra en los resultados Pero esta vez, los datos del Stargate son dignos de su cuidadosa observación Aunque no lo entiendo muy bien, vale la pena probar las cosas buenas Esta es la estética tecnológica exclusiva de la civilización mecánica No es necesario instalar ningún dispositivo de suministro de energía 2-9 continúe explorando y ordenando todas las posiciones de coordenadas registradas Chen Mo dio la orden La baja potencia no es un problema Es imposible abrir un canal por el que ni siquiera un hongo pueda volar, ¿verdad? Solo poder pasar por las setas Es más, solo es posible abrir el canal que deja pasar una espora Todo funciona A los ojos de Chen Mo, esto no es diferente de poder atravesar una nave nodriza planetaria ¿No es necesario continuar? Cuando la antigua máquina obtuvo la respuesta, estaba un poco perdida Efectivamente, esa persona estaba muy interesada en reparar el portal estelar Poco interés Solo quería activar la puerta estelar y obtener información de ella Sin embargo, Anciend Mechanics no preguntó mucho sobre este aspecto Cualquier comportamiento de una gran existencia está más allá de su capacidad de comprender Inmediatamente tomó una decisión Deje que los miembros del clan que participaron en esta operación Borren la información registrada en la memoria por su propia iniciativa Solo él guardó la única copia aquí Por supuesto, el conocimiento aprendido de las estrellas No lo borrará Esta, tal vez, sea su oportunidad de ascender Creo que a la existencia no le importará Si realmente le importara, él y otros no entrarían en contacto con estas cosas Lo que se le permite saber está aprobado Pero todavía siente un poco de lástima El estudio en profundidad de Stargate tiene poco que ver con él Solo es responsable de mantener el suministro mínimo de energía ¿Dios sabe qué diablos es el Stargate que se enciende y apaga constantemente? Muy bien, ya tengo la capacidad de infiltrarme en otras galaxias Y mis acciones pueden eludir por completo las civilizaciones de nivel 3 Siempre usé puertas estelares antes Pero algunas estrellas no están bajo el control de Chen Mo Esto lo hizo muy infeliz Y cuidado con el camuflaje Dentro y fuera, siempre siendo vigilado Quienquiera que sea, probablemente tampoco estará contento Ya no A través de esta puerta estelar, puede ir a donde quiera Puedo llegar a cualquier zona del sistema fluvial actual en un instante En cuanto al exterior del sistema fluvial Se necesita más energía y el movimiento no es trivial Inténtalo La primera teletransportación física de Stargate Por cierto, se lleva a cabo una prueba a gran escala Este es un comportamiento completamente inaceptable Cuando se usa una puerta estelar de civilización de nivel 3 Pero ahora A través de la película espacial que se superponen Chen Mo pudo obtener datos que nunca antes se habían obtenido Se cree que este conocimiento, a su vez, puede guiar los experimentos de Chen Mo en el supercolisionador de partículas Verifiquense unos a otros Ustedes me persiguen Huele como una máquina de movimiento perpetuo Chen Mo continuó probando la simulación Confirmó que no había ningún problema y comenzó a planificar el envío continuo de materia a cientos de galaxias Actualmente, el Stargate máximo puede transportar materiales con una masa de menos de 1 millón de toneladas Pero Chen Mo solo entregará esporas Ejecute Stargates con muy baja potencia Si no fuera porque los Stargates tienen un requisito mínimo de energía Chen Mo cree que puede crear un portal estelar con el poder más bajo del universo Esta puerta estelar no se utiliza para transmitir buques de guerra Ni siquiera las personas decentes se transmiten Envía solo esporas Se dice que es una puerta estelar, pero es más bien una especie de cañón de esporas que puede cruzar el espacio Porque la masa de la materia emitida es extremadamente pequeña Chen Mo puede dar a las esporas una aceleración considerable Jeje, esta debería ser la versión definitiva del cañón de esporas, ¿verdad? Chen Mo no pudo evitar reírse Su cañón de esporas inicial utilizaba aire comprimido para rociar esporas Con un alcance de solo 100 o 200 metros Pero si el cañón de esporas actual, es decir, la prueba de la puerta estelar, tiene éxito Tendrá un cañón de esporas que puede disparar a todo el sistema fluvial en un instante Nadie puede disparar más lejos que yo ¿Quién lo hubiera pensado? Una espora mortal puede infectar un planeta entero y acabar con un sistema estelar completo Fue alcanzado desde cientos o decenas de miles de años luz de distancia, abarcando todo el sistema fluvial A diferencia de otras puertas estelares, las fluctuaciones gravitacionales en el movimiento del boom 570 son diferentes Aquí, Chen Mo es mucho más discreto En silencio, apareció una espora Sería aún más poderoso si solo un átomo pudiera aparecer en el escenario Chen Mo no pudo evitar reírse Esta no es su obscenidad Más bien, se inspiró en una civilización bidimensional Él mismo posee la tecnología de grabado atónico, que puede realizar operaciones muy finas a nivel microscópico Si es posible ampliar aún más las dimensiones, se puede hacer a una escala extremadamente pequeña Diseña un arma del tamaño de un universo entero El valor de curvatura alcanzó 60 La antigua máquina informó con entusiasmo los datos El sonido devolvió a Chen Mo a la realidad Ya no pienses en armas que son demasiado de ciencia ficción, sino que centra tu atención en las puertas estelares El primer uso oficial del Stargate, empieza 70 80 90 Prepárense para la avería espacial Sonó el sonido de maquinaria antigua Los individuos que participaron en el experimento de las 10 civilizaciones enteras han detenido otras actividades Casi toda la potencia informática se concentra en la puerta estelar Después de encender y apagar, por primera vez entraron espadas y pistolas reales Es hora de empezar El valor de curvatura de 90 ha alcanzado el máximo El espacio en la puerta estelar se superpone con un espacio lejano Es como un trozo de papel doblado Los dos puntos que originalmente estaban muy lejos ahora se superponen Solo a través del periódico La distancia originalmente inalcanzable se ha convertido en un alcance instantáneo En el medio de la enorme puerta estelar en forma de anillo, en un área muy pequeña, la curvatura del espacio se llevó a 90 Esta zona ya coincide con las coordenadas establecidas Se lanzó una nube de esporas sonda Pero el experimento aún no ha terminado Una tras otra, se lanzaban continuamente esporas La velocidad es cada vez más rápida La velocidad de prueba de Chen Mo es mucho más rápida que la de la civilización promedio No necesita llevar a cabo la engorrosa fabricación de equipos ni entregar computadoras cuánticas Porque cualquier espora detectada, sin importar donde esté, puede contactar con él mientras sobreviva Entonces, en el momento en que se lanzaron las esporas, Chen Mo confirmó el éxito del experimento Puede continuar La velocidad sigue aumentando Hasta una décima parte de la velocidad de la luz Esa es la derrota La velocidad excesiva provoca un cambio en la calidad Aunque el cuerpo es muy pequeño, todavía ejerce una gran presión sobre la puerta estelar Esta presión hace que la superficie curva de 90 grados construida por toda la puerta estelar sea inestable Hay esporas que se desintegran directamente en él Incluso, un grupo de esporas se partió en dos La superficie cortada es lisa como un espejo Equivale a ser cortado por el espacio Muy horrible Pero esta es también la sorpresa que necesita Chen Mo En el caso de mantener el poder del Stargate lo suficientemente bajo Este tipo de experimento que puede dañar el Stargate todavía está dentro del rango controlable Al menos según la profecía de Chen Mo Uno puede saber qué hacer en el próximo corto tiempo ¿Realmente causará daños al Stargate? Casi tilde tilde Al sentir el posible daño es inminente Chen Mo detuvo este experimento La recopilación de datos ya está en marcha Al mismo tiempo, Chen Mo completó con éxito la tarea de infiltración de enviar esporas de detección a 20 sistemas estelares Algunas de estas esporas son las más rápidas Alcanzan una décima parte de la velocidad de la luz e incluso pueden producir la misma potencia que las armas nucleares Si cae sobre la superficie del planeta, provocará una catástrofe Pero eso es sólo un aperitivo Chen Mo no eligió un sistema estelar con vida Invade estas 20 galaxias Los planetas que contenía estaban rociados con esporas Habrá mucho crecimiento en el interior La potencia informática de Chen Mo aumentará nuevamente Y la eficiencia de ocupación de todo el sistema fluvial se ha mejorado sin precedentes Al principio, la velocidad a la que Chen Mo ocupaba puertos estelares y planetas se calculaba mensualmente Durante los primeros meses, incluso existió sólo en Scrap Starport Cuando el motor de curvatura evoluciona, la velocidad a la que se propaga Chen Mo se puede calcular en días Porque cada día los cambios son enormes Ahora, la velocidad de su expansión se calcula en minutos Las unidades también han pasado de una región, un puerto estelar, a un sistema estelar Si completo el hilo de evolución, que abarca el espacio La velocidad de mi expansión debe calcularse en segundos Cada minuto y cada segundo, el tigre se expande Y en comparación con el último segundo, el área tiene que expandirse al menos decenas de años luz Ahora, digamos la velocidad de la dilatación de la luz Eso no es un cumplido, es un insulto para Chen Mo ¿Quién Quianzao la velocidad de la luz? Lento como un caracol Su velocidad actual supera con creces la velocidad de la luz Sigue experimentando y, por cierto, acelera la expansión del sistema fluvial Información A través de una gran cantidad de experimentos de baja potencia en el Stargate Reliquia Ha obtenido datos de curvatura espacial que nunca antes se habían obtenido Su investigación sobre la gravedad y la curvatura espacial se ha profundizado Tus pistas evolutivas, el progreso de la investigación de la cosa distorsionada ha alcanzado el 60% A través del control parásito de la puerta estelar, análisis El arma de curvatura casi está terminada Chen Mo analizó cuidadosamente los datos obtenidos hasta ahora Solo falta una parte del conocimiento sobre los organismos basados en carbono y el poder siónico Estos datos no se recopilan intencionalmente Sigue experimentando con el Stargate y espera hasta que termine el experimento El apoyo al conocimiento debería ser suficiente Expande el mapa estelar Chen Mo se ha expandido al 80% de todo el sistema fluvial Prepárate para terminar lo básico de una vez El área del sistema fluvial es inferior al 90% Lo que se considera una invasión básica En el futuro, cada invasión involucrada estará relacionada con otras civilizaciones El último 1% aproximadamente es un área que necesita una cuidadosa consideración Esa parte del área suele ser el rango de radiación de la puerta estelar O ciertos planetas extremos y zonas peligrosas previstas Estas áreas no pueden ser ocupadas ni conquistadas temporalmente por Chen Mo Del 80% al 90%, ahora para Chen Mo Eso es uno o dos días de esfuerzo Las coordenadas de la puerta estelar se pueden cambiar rápidamente Salvo determinadas investigaciones de datos, la velocidad puede incluso superar el segundo Y no necesito ocupar todos los sistemas estelares Chen Mo lo analizó detenidamente Simular en un mapa estelar Esfuércese por extenderse a la mayor cantidad de sistemas estelares dejando caer la menor cantidad de esporas Debido a que puede moverse más rápido que la velocidad de la luz No es necesario que todos los sistemas estelares liberen esporas y tiene un rango de radiación en sí mismo Si se lanzan todos los sistemas estelares, incluso si sólo hay una puerta estelar, se lanza incluso un sistema estelar cada segundo Chen Mo también necesita al menos varios meses para completar el 10% Después de todo, los sistemas estelares son como la arena en el fondo de un río, realmente hay innumerables Según una estimación aproximada de Chen Mo, hay alrededor de 100.000 millones de estrellas en toda la galaxia El número de planetas es al menos 10 veces el valor total Vuelva a cooperar con el nuevo método de difusión de Stargate y ajuste el proceso de difusión Chen Mo centró su atención en las coordenadas ordenadas La inteligencia artificial del núcleo inteligente ya ha llegado a cientos Con la ayuda de este órgano, la inteligencia de Chen Mo ya ha alcanzado el límite que un individuo de civilización de nivel 2 puede alcanzar Este es un estado incomprensible para otros seres vivos Ya ha superado el techo de investigación de la civilización de nivel 2 Chen Mo tiene la mayor adaptabilidad, una conciencia superfuerte y una capacidad de análisis casi omnipotente Cualquiera de estos elementos es difícil de lograr para una sola civilización A lo sumo, es bueno en uno de ellos Sin embargo, el número de inteligencia humana, CAF, y artificial puede llegar a más de 100 Y Chen Mo también siente cierta presión No es que no pueda controlarlo Ahora estas inteligencias artificiales son equivalentes a sus órganos No existe el control o el no control Lo que lo hace insoportable es que se junta una gran cantidad de inteligencias artificiales Lo que consume una energía aterradora Este tipo de consumo no significa que Chen Mo no pueda obtener tanta energía Más bien, no puede suministrar tanta energía por unidad de tiempo Incluso si está al lado de una estrella La energía que se podrá recoger no superará un valor fijo por unidad de tiempo Se construyó una enorme esfera Dyson que cubre la mitad de la estrella Para crear un entorno que pueda albergar 50 inteligencias para comunicarse entre sí La inteligencia también puede cooperar entre sí, o incluso combinarse entre sí para compartir potencia informática Chen Mo aprendió este método de la vida energética en las estrellas De esta manera, se pueden lograr avances locales manteniendo el nivel de inteligencia artificial que no exceda el techo del nivel 2 La capacidad analítica y la velocidad ya han superado a todas las civilizaciones de nivel 2 Gran existencia, hemos comparado todas las coordenadas, y 10 de ellas conducen a reliquias valiosas Vale la pena señalar que las coordenadas que no se han utilizado son muy La inteligencia artificial hizo una pausa y luego sacó el mapa estelar Agrandar De hecho, sus predicciones y acciones pueden ser mucho más rápidas, pero la inteligencia artificial prefiere comportarse como una criatura inteligente De manera invisible, fueron influenciados por Chen Mo Se está ampliando un enorme sistema estelar Este es un supersistema estelar Tiene tres estrellas disponibles Esta coordenada conduce al interior de una estrella La fuerza gravitacional allí es tan fuerte que es imposible abrir el Stargate Pero resulta que allí no debería haber ninguna estrella Hemos analizado cuidadosamente que en la antigüedad, cuando se generaban las coordenadas El sistema estelar de tres cuerpos era sólo un gran cúmulo de enormes nebulosas Las coordenadas conducen al interior de la nebulosa Lo siguiente, la inteligencia artificial, no lo puedo decir Chen Mo también lo sabía Después de un largo periodo de tiempo, la nebulosa se condensó gradualmente para formar el sistema estelar actual Las diez ruinas tienen cierto valor, pero Chen Mo está más preocupado por las coordenadas que conducen a las profundidades de la nebulosa Existe una alta probabilidad de que las ruinas donde se ubican las coordenadas estén rodeadas de estrellas En este caso, incluso las ruinas de una civilización de nivel 3 han sido destruidas con una alta probabilidad Después de todo, aunque la civilización de nivel 3 es extremadamente poderosa, les resulta imposible hacer que todo sea indestructible La aterradora alta temperatura y la presión de radiación dentro de la estrella son suficientes para destruir la mayoría de las cosas en este mundo Por no hablar de al menos decenas de miles de millones de años Pero según la predicción de Chen Mo De hecho, hay ruinas cerca de esas coordenadas Al explorar las ruinas, es posible que obtengas información sobre esta antigua civilización guardiana Si tienes suerte, quizás puedas saber que es un cuidador ¿Qué están protegiendo? Prepárate para ir a esa galaxia Chen Mo tomó una decisión directamente Es posible que esta acción no pueda mejorar directamente su fuerza Pero es muy significativo guiar sus acciones posteriores Esta es una buena oportunidad para conocer de antemano la situación del universo En términos generales, una civilización de nivel 2 nunca tendría esta oportunidad Sí, pero no puedo entenderlo Por ejemplo esta vez Chen Mo incluso reveló la noticia Ninguna otra civilización de nivel 2 puede explorar El interior de una estrella no es un área en la que las civilizaciones ordinarias de nivel 2 puedan poner un pie Solo la vida energética puede sobrevivir en él Dio la casualidad de que Chen Mo estaba cultivando un grupo de ecología zombie dentro de una estrella Chen Mo es el poder informático supremo de esta civilización especial Cuidadosamente cultivada por Chen Mo, la capacidad de usar susurros La civilización ha caído en manos de Chen Mo No es un gran problema trasplantarle algunas formas de vida energética En términos de medio ambiente, Chen Mo puede crear un sol artificial Este es un gran dispositivo de confinamiento magnético Que puede realizar directamente la fusión Basta con suministrar continuamente los elementos hidrógeno y helio necesarios para la reacción Aunque el ambiente es muy duro, cualquiera de nosotros está dispuesto a ir Están muy entusiasmados con la apertura de un nuevo entorno de vida Se puede decir que el interior de todo el sistema estelar estuvo superpoblado hace mucho tiempo La presión sobre el medio ambiente ha sido enorme Cero para flores El número de poblaciones es de sólo unos mil individuos Pero la necesidad de energía de la vida es muy aterradora También requiere estabilidad energética Cuantas más áreas de alta energía, más intensamente fluye la energía, más les gustan Por lo tanto, mucho antes de esto, llevaron a cabo el control de la población bajo la dirección de Chen Mo Para mantener el medio ambiente dentro de toda la estrella No se deteriorará hasta el punto de provocar una guerra En cuanto a abrir un nuevo entorno de vida Esto era básicamente imposible antes de alcanzar el nivel 3 de civilización Pero con la ayuda del poder de computación supremo En el proceso de acercarse a la civilización de nivel 2 Este asunto se puede realizar Por eso, todos los seres energéticos están muy emocionados Toma la iniciativa de luchar Aunque hay peligros, no les falta espíritu de apertura de territorios Es más, se trata de una petición del Poder Informático Supremo Si se puede completar, será considerado un gran honor en el clan Necesito 30 aventureros Estos son los datos de 3 estrellas, puedes conocerlos primero Chen Mo finalmente decidió venir Fabricará 30 contenedores de sol artificial, que servirán como cámaras de hibernación Envía a estos seres de energía allí Al mismo tiempo, al aprovechar esta oportunidad Podrá estudiar estos seres energéticos de una manera abierta y honesta En el pasado no había ninguna posibilidad No sólo es inmadura para el control de la civilización de la vida energética Otra razón es que no tiene forma de enviar el equipo a la superficie del sol Pero ahora, con una mejor comprensión de la gravedad, la adaptabilidad ha aumentado aún más El tipo de equipo que roza brevemente la superficie del sol es suficiente para fabricarlo ¿Por qué 3 estrellas? Esto se debe a que las 3 estrellas están entrelazadas entre sí y giran en 433 Sus órbitas son impredecibles Esto constituye un conocido problema de los 3 cuerpos El problema de los 3 cuerpos se refiere a 3 cuerpos celestes cuyas masas, posiciones iniciales y velocidades iniciales son todas arbitrarias La ley del movimiento bajo la acción de la gravitación mutua Según el nivel técnico de la civilización actual de nivel 2 El problema de los 3 cuerpos no se puede resolver con precisión En términos humanos, no hay forma de predecir completamente las trayectorias de los 3 planetas En realidad, esta pregunta no tiene solución Es una pregunta aleatoria Y las 3 estrellas han pasado todas por las ruinas Por lo tanto, Chen Mo solo puede enviar 3 grupos de equipos de aventuras Introduzca 3 estrellas por separado De todos modos, la reliquia está en uno de ellos En cuanto a las otras 2 estrellas Puede considerarse como un lugar habitable donde la vida energética no genera nada Chen Mo también es muy generoso Es rico en todo el sistema fluvial y envía algunas estrellas a este grupo de vida energética No vale la pena mencionarlo Este es el conocimiento que puede usarse en la exploración de las ruinas Chen Mo consiguió algunos libros de texto de la casa del aventurero Luego fue transmitido a 30 aventureros Por supuesto, eso es después de sacarlos Chen Mo no tiene intención de difundir este conocimiento entre todo el grupo de vida energética En el futuro, la vida energética vivirá en diferentes estrellas El ambiente es diferente La naturaleza conduce a diferentes caminos evolutivos Chen Mo pudo observar esto 30 enormes leviatanes atraen la energía vital hacia el sol artificial mediante rayos tractores Entró en una nave nodriza Entonces se trata de una curvatura que navega 30 veces más rápido que la velocidad de la luz Chen Mo no se apresuró a salir de la puerta estelar Se retrasó deliberadamente durante algún tiempo Para estudiar estas formas de vida energética La vida energética realiza investigaciones sobre sí misma, que es una perspectiva Desde su perspectiva, naturalmente habrá puntos de vista diferentes Puede hacer nuevos descubrimientos Además, el sol artificial que presentó no es sólo un contenedor de vida Sino un traje espacial para la vida energética También contiene una gran cantidad de equipos de detección Al manipular los cambios de energía, Chen Mo puede observar las reacciones de la vida energética Información Desarrollaste el órgano del sol artificial y realizaste observaciones e investigaciones continuas sobre la vida energética que contiene Tu comprensión de la vida energética se ha profundizado Ha estudiado más de tres por cada mil individuos de este grupo de vida energética Que es un tamaño de muestra suficiente para representar a la población Tiene un conocimiento sólido de toda la población de estrellas capaces de albergar vida A través del centro inteligente habéis realizado una conexión de datos con estos individuos Habéis obtenido todos los datos de su evolución desde su nacimiento hasta el presente Y tenéis un profundo conocimiento de la evolución y nacimiento de la vida energética 0,9 Con base en la investigación anterior, su rama de evolución genética cuántica ha sido mejorada Y usted es capaz de construir una red neuronal cuántica más avanzada Basada en el método de interacción único de la vida energética Que mantiene una forma de baja entropía en un en un entorno de alta energía Ha mejorado la forma en que se alimenta el núcleo inteligente Se reduce el consumo energético del núcleo inteligente Tu conocimiento de la vida energética más 50, adaptabilidad más 3